Yo sé que para muchos puede llegar a parecer una manera ladri de arrancar este nuevo episodio del Cerro de la Bestia, Podcast Fundamentalista Nintendero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas a todos. Hola, ¿cómo estás? Buenas a todas. Buenas a todes. Pero quiero que hablemos un poquito de lo que fue la directa de Super Smash del otro día. Ya Lanchita González habló por nosotros en el podcast anterior, pero nuestra reacción fue mentirosa. Muchos pueden no haberse dado cuenta, pero nuestra reacción fue mentirosa porque no la habíamos escuchado todavía. No, estábamos adivinando. Habíamos inventado un nuevo apodo para Lanchita y se me fue. ¿Te acordás? No. Le habíamos dicho que teníamos que cambiar Lanchita. No me acuerdo. Yo solo le dije, ah, ya está, les va a encantar. ¿Cómo es? Pab Chío. Pab Chío. Pab Chío. Me encanta Pab Chío. Algo fantástico. Espectacular. Pab Chío González hizo la directa. Muchísimas gracias Chío por tomarte ese laburo por nosotros. Y yo quería saber, quería preguntarles a ustedes, que la vieron al día de hoy, ¿cambió en lo más mínimo su percepción acerca de este Smash que nos había dejado desilusionado desde 3? Responde, por ejemplo, el señor Juan Nardone. No, no me desilusionó porque sabía lo que se venía. Ok. Esa es la gran diferencia. La de 3 no sabíamos que íbamos a contar, no sabíamos que íbamos a perder 20 minutos de nuestras vidas hablando de Smash. Acá ya sabíamos que era 100% Smash. Así que no me desilusionó, pero tampoco me calentó tanto como pensé que la gente pretende que me caliente. ¿Viste? Como Nintendo quiere que yo me caliente y no me voy a calentar, pero hizo todo lo posible para calentarme. Ok. Te detengo ahí porque quiero volver a eso. Le quiero preguntar al señor Ulises Fordewin, alguien que también expresamente no tiene un cariño para eticular por las sagas Smash, si tuvo algún tipo de efecto esta nueva directa. Ulises Rivas, responde. A ver, ¿qué hice? Después de la directa de la E3, yo me sentí como defraudado, no con mí, sino yo con la audiencia, porque dije, no estuvimos a la altura, la tiramos para abajo la directa. La verdad que los chabones mostraron algo que por ahí no era lo que esperábamos y por eso estuvimos tristes, pero no era para tanto. Vi un montón de reacciones de gente pasándola muy bien y dije, bueno, mirá, hay emoción acá en Smash. Entonces esta la vi como, bueno, a ver, y me aburrí igual. Ok. Me aburrí igual. Bien. Yo creo que hay una forma de que yo me enganche con Smash. Sí. No sé bien cuál es, ellos no la hicieron. Ok, bueno, fantástico, te detengo ahí también. Bien, Juan, ¿hubo algo que particularmente haya llamado tu atención de manera positiva? No estoy recargando lo negativo, no para ser más papista que el papa, sino porque todos sabemos que este juego ya no nos está llamando particularmente la atención. Pero encontraste en esta directa que agregó detalles algo que te haya llamado la atención de manera positiva. Encontré algo puntual en esta directa que puede ser algo que me llame la atención a mí. Ok. Y es algo que en realidad estoy hilando, no solo yo, sino como un montón de gente que son obviamente las teorías que empiezan a surgir a través de estos pequeños indicios que nos está dando Nintendo con cada información sobre el Super Smash Bros. Ultimate. Entonces, ¿qué es lo que me calentó acá? Arranca con Castlevania esto, ¿no? Con la presentación de que Simon Belmont va a ser un personaje utilizable, pero también va a ser Richter, un personaje utilizable que es el eco-character o eco-player o eco-no no sé cuánto le dicen, que es que es el mismo personaje, otra versión, pero con pequeñas variaciones para que sean características de cada uno de los personajes. Correcto. Y la posibilidad de que Drácula es un boss fight, ¿no? Sí. Este... Es muy particular porque en el nivel de Castlevania, que es el castillo de Drácula, van a aparecer todos los jefes de manera aleatoria y los vamos a tener que combatir. Pero Drácula va a ser un boss particular y va a aparecer, como lo dijeron ellos, once in a blue moon, que es como decir cada muerte obispo. Claro. Es completamente aleatorio que te aparezca Drácula como casi hasta un evento. Pero lo interesante no es el agregado puntual de estos personajes, no es solamente Castlevania como franquicia que se suma al rooster de Super Smash. Sí. No. Lo interesante pasa en la cinemática. Lo interesante pasa en la película que nos está tratando de contar Nintendo. Ajá. Que es, si nos retrotraemos a este... Sí creo que es el trailer de la direct... No, la directa, no, de la E3. Sí. Donde el personaje de Ridley era presentado, ¿no? Veíamos a un Megaman, Mario y Samus recorriendo una especie de pasillo barra puente. Correcto. ¿No? Como una especie de nave distópica futurista media rara, donde Ridley aparece y no solo mata a Megaman, sino que también mata a Mario para enfrentarse a Samus, ¿no? Mata, es una imagen tarantinesca, ¿no? Los asesina, ¿entendés? Y acá tenemos una situación donde la cinemática arranca con Luigi en el castillo de Drácula, con su mochilita de Luigi's Mansion tratando de cazar fantasmas. La miradora, sí. Y está muy fuera de su liga Luigi en esta situación, ¿eh? Está superado. Esta no es la mansión de Luigi, maestro. No, 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 no. Estás muy lejos de casa, papi. Estás muy lejos de casa. Escúchame. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la muerte y lo mata a Luigi. Entonces ahí empieza toda esta locura de teorías, ¿no? De los nuevos modos que se van a habilitar, lo que llaman el Souls Mod o Ghost Mod. Sí, porque se ve clarísimo que no solo matan a Luigi, sino que le arrancan el alma de un golpe. Arrancan el alma de un tirón. Arráncame la vida de un tirón. Claro, sí. Claro. Entonces, por más de que vos decimos, ah, y el internet se llenó de memes, Luigi's Dead, Luigi's Dead, Mario's Dead también. Claro. Porque si recordamos, Ridley mató a Mario cuando, mismo en este trailer, cuando anuncian al cocodrilo King, no sé cuánto. King K. Rool. King K. Rool de Donkey Kong, que tiene esta cinemática fantástica, que dicen King Diddy's Dead porque también lo golpea. Entonces es como, el internet está matando personajes de manera canónica dentro. A mí todo eso no me interesa tanto como todos esos pequeños fragmentos de enfrentamiento que vamos viendo. Cada una de esas pequeñas cinemáticas de enfrentamientos empiezan a hablar de que va a haber una especie de modo historia que podría ser lo más interesante de este juego. Y ahí es donde me puede llegar a agarrar. Y encima hay algo particular, porque mueren todos héroes. Sí. No muere ningún villano. Es Mario, Mega Man, Luigi, Diddy. Y los matan villanos particularmente. La muerte, Ridley, King K. Rool. Hubo un tuit muy gracioso del creador de Donkey Kong Country, que es quien inventó a King K. Rool, que dijo, si hubiera sabido que 20 años después mi personaje iba a estar en un Super Smash, le hubiera dedicado más de 5 minutos a pensar el nombre. Estuvo bien. No, pero aparte, no solo eso, sino que huele a la mierda todo a la Kong Island, ¿viste? Como destruyen todo. Entonces empiezo a ver como esos pequeños bosquejos, como decisiones de narrativa, que pueden llegar a ser lo más interesante. Si Super Smash Bros. Ultimate hace como una especie de macro saga narrativa donde tenemos a todos nuestros personajes favoritos teniendo encuentros, relacionándose entre ellos, modo historia, diálogos, no me pongas diálogos. No necesito que los personajes hablen. Necesito que se relacionen entre ellos y que me den dinámicas de personajes. Pero que no hablen. No, que no hablen, no hace falta. No hablan en ninguno de estos trailers. No habla nadie. Hiper expresivo, muy lindo, animado. Sí. Ajá. Dame un modo historia, dame algo que me pueda comprometer, dame algo que me vuele la peluca. La única manera que este juego me vuele la peluca, porque yo sé lo competitivo, no me va a atraer lo más ni mínimo, es que me involucre, me genere empatía. A ver, son mis personajes favoritos, todos juntos en un juego y debería estar volándome la cabeza de esta situación. Debería estar recontra caliente, pero no lo es, porque es un Smash y es un juego que no me interesa, porque su foco está en otro lado, ¿no? Sakurai diría, el foco está en juntarte con amigos y divertirte. Bien. La escena competitiva diría, el foco está en que este juego podemos llevarlo a una Evo. Yo te digo, dame un modo historia y generame empatía. ¿Verdad? Tenés una artillería pesadísima para generar empatía. Ok. Hace algo con eso. Hay chances. Yo me encantaría, me siento en una situación similar. Me gustaron todas esas cinemáticas que vimos. Me da miedo de que no veamos más que eso, porque el juego de Bionicle que venía en los seriales de Nesquik tenía unas cinemáticas increíbles. Ok. Y era una basura. Era un juego que venía en los seriales de Nesquik para vender con los juegos. Hace poco estaba investigando un poco, no sé si no siguen a Liam Robertson ustedes, el de Unseen 64, que es un canal de YouTube, hizo un especial sobre Bionicle. Sí. Y Bionicle tiene un fandom desmedido. Yo me volví loco con ese juego y era una basura el juego, pero las cinemáticas y la historia y el lore de Bionicle es mucho más interesante de lo que... Y el juego de Bionicle es como una especie de Zelda. Es un juego, es como un Ocarina of Time. Ah. Es una mezcla Mario 64 también. O este es el que habla Liam Robertson. Claro, el que yo jugué es un plataformero espantoso. ¿En 3D? Sprite 3D, medio Donkey Kong Country, pero muchísimo más tarde y muchísimo más mal. Entonces no es el Bionicle del cual habría Liam Robertson. Igual se me están alejando. Bueno, pero no importa. Ya le pusimos el programa de Bionicle. Sí, este supuesto modo historia, esta pantalla que estaba bloqueada o blureada en la direct, los CSI de la internet dicen que se llama Spirits el modo. Dicen cuando despixela la imagen que no sé cómo funciona bien. Tiene que haber alguien que habían dicho Enhanced the image. Y tiene sentido por lo del espíritu de Luigi. Claro. ¿Vos, Juli, tenés algo que particularmente te haya gustado? No. La cinemática. Ok. No más que la cinemática. No, 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 no. Ni siquiera el tease de las sillas amarillas y violetas que están de fondo. No, ese tease me gusta, es como estar buscando a los fans. Sí, es Nintendo jugando a la internet. Sí, no es sin querer. Es Nintendo haciéndole un fuck you a toda la gente. Claro. Encha las pelotas con el boludo. Esas es como... Pero después, cosas como... Tenemos más de 300 niveles. Sí. Tenemos más de 100 niveles y cada nivel tiene 3 variaciones, así que tenemos más de 300 niveles. Choto, no lo hagas. A ver, siempre estuvieron las variaciones. Entiendo que no te gustó. Sí, no, está bien que estén las variaciones. El conteo canchero me da choto. Ok. Te voy a decir por qué me gustó a mí. ¿Por qué? Porque entiendo... Va a sonar boludo lo que voy a decir, síganme. Entiendo que está muy bien puesto el nombre Ultimate. Super Smash Bros. Ultimate. Porque tiene algo que siempre reclamamos de los videojuegos. Y es una suerte de revisionismo histórico de lo que es el Smash. Y es la versión definitiva. Va a tener todos los personajes de Nintendo, prácticamente. Va a tener todos los niveles. Va a tener todos los temas. Amo ese modo Jukebox. Que vas a poder tener... Yo me reí de él, pero la verdad es que están todas las canciones de todos los juegos que te gusten. Exactamente. No está mal. Y vas a tener todas seleccionables para armarte playlists directamente. Y vas a poder escucharlas. Esto parece una boludez. Yo escucho muchísimas músicas de Nintendo. Yo me compré el Smash de Wii U y el de 3DS. Porque si te mandaban los dos, te mandaban la banda sonora en CD. Y la tengo. Juan levanta la mano. Sí, Juan. Pregunta, ¿no? Sí. Vos sos un enfermo fanático de la música de Nintendo, ¿no? Sí. Te encanta. Le estás pasando joyas. Sí. Le estás escuchando mientras jugás. Sí. Es como cada vez... Me encantaría poder escucharlo en todos lados. Sí. Y lo que está dando este Smash Ultimate es esta posibilidad de acceder muy fácilmente a toda esa playlists. Sí. En una Switch. Sí. No es ideal. Pero escúchame. No es ideal. No, me estás frenando y no me dejaste terminar a mí. Déjame. Para un poquito. Pero no sabes a dónde apuntaba con todo esto. Para un poquito. Para un poquito. No es valido tu punto. Para un poquito. Para un poquito. Para un poquito. Porque no sabes tampoco hacia dónde estoy yendo yo. Finalmente tenemos una utilidad para la aplicación de Nintendo en celulares. Ripita, Fendi. ¿Qué tal si al acceder al Super Smash Bros. Ultimate accedes a una in-app dentro de la app de Nintendo que te habilita el Jukebox para escuchar toda la música de Nintendo desde tu celular? ¿Puedo continuar? No. Ok. La música va a estar disponible en internet. Lo avisaron a la misma dirección. Sí. Es más, Nintendo va a armar playlists propias todas las semanas. Por Spotify. No, en la página de ellos seguro. En la página de Smash, seguramente. Claro, es como ahí es donde entra como la inteligencia. La aplicación de Nintendo no va a ser nunca lo que nosotros queremos que sea. No, eso totalmente. Totalmente. ¿Pero dónde iba con la música? No estaba celebrando solo la música en sí. Por más que me parezca ingenioso esto que la vas a poder escuchar desde el juego aún cuando la consola esté dormida. Eso es loco. Que es algo que no hace YouTube todavía. YouTube no lo hace porque si tenés la pantalla apagada. No lo puedo creer eso todavía. Pero YouTube lo hace si pagás plata. YouTube no lo hace. ¿For real? For real. YouTube Red te deja. Lo que ellos no quieren es que dejes de ver los ads. Y si tenés la pantalla apagada, no ves los ads. Por eso no te dejan nada más. Pero bueno, la consola... Vas a poder usar el reproductor M3 más incómodo del mundo, la Nintendo Switch. Pero ¿qué pasa? Tenemos todos los niveles, todos los jugadores, todas las variaciones, todos los ecos, jugadores de Nintendo, jugadores de otra franquicia, un posible modo historia y toda la música. Es en un cartuchito, así de chiquitito, la oda al Super Smashers. Y aún cuando no es un juego que me vuelve loco, me parece algo digno de tener. Porque sabés que es también, para mí, es una apreciación personal, pueden estar de acuerdo o no, me parece que va a ser el inicio o el primer intento en Nintendo de tener un juego como servicio. Este va a ser el último Smash y se van a agregar niveles, modo de juego, historia en capítulos, tal vez historias nuevas cuando le den un cierre, más personajes. Este es el Smash Ultimate, no sale nunca más otro Smash. Es este Smash actualizado ad infinitum. Y me parece una estrategia interesante. Es el Fortnite de Nintendo. Puede ser, me gusta esa teoría. O sea, también, pensándolo de esta manera, ¿qué avance tecnológico puede llegar a tener Smash de acá en adelante? Es un juego que viene de hace años y años y años, estancado en el tiempo, porque la gente sigue jugando Melee. Claro, la gente no deja de jugar Melee. En Evo hay dos secciones de Smash. El Smash, el último, que probablemente sea reemplazado por este. Es muy probable. Y Melee, que no se va a ir nunca. Exacto, exacto. Además, este tiene la versión colector, que viene con el joystick de Gamecube. Exactamente. Entonces, está pensado para que sea el último y viene con el adaptador para poder conectarlo a la Switch. No estaría seguro, pero creo que sí, si ya lo tenía de la versión de Wii U. Sí, funciona. Porque se va por USB, gracias. Funciona el mismo. Entonces, me parece, es un juego que... Changos. Lo voy a pagar, lo voy a comprar, lo voy a jugar muy poco y voy a sentirme un pelotudo. Pero me gusta tenerlo como un pedacito de historia. De alguna manera, no es más grande que Mario, no es más grande que Jesús, no es más grande que los Beatles. Pero de alguna manera, Super Smash es una de las franquicias más importantes de Nintendo. Sí. Y no sé si no mete podio. Mario, Zelda, Smash. Podría ser. Es una gran discusión esa. Es una gran discusión. Es una gran discusión, una gran discusión. Pienso en un Mario Kart como competitivo y como amigable y peleador. Ok, ok. No sé quién le gana. Pero si vos te deberías poner como en esos podios, te doy poner tres juegos de Nintendo, solamente Nintendo. Que ni siquiera son... pensar como franquicias más que juegos. Sí. En lo cual, si hablas de Mario, hablas de todas las franquicias de Mario. Incluye Mario Kart. Incluye Mario Kart, incluye Mario Tennis, incluye absolutamente todo. Entonces, Mario y Zelda están en los primeros dos. Sí. Pero, ¿pones por sobre encima el Smash a un Metroid? Sí. ¿Pones por sobre encima a Smash que a un Star Fox? Sí. ¿A un F-Zero? Sí. Sí. Porque cantidad de entregas, gradualidad entre las entregas, existe el término que estoy queriendo utilizar, periodosidad. Sí, temporalidad. Temporalidad entre las entregas, impacto de las entregas. Ah, ¿te parece que Smash tiene más impacto cultural que Metroid? Tiene más impacto cultural. El impacto cultural es una... a mí me quisiste agarrar de las pelotas. Tiene más impacto cultural que lamentablemente F-Zero. Sí, eso sí, y que Star Fox también. Sí. Star Fox es muy particular también. Porque yo creo que hay más gente que habla de Star Fox que la gente que lo jugó realmente. Y no me pongo en elitista, ¿eh? Hay gente que no tuvo acceso a... No se pone elitista mientras se pone la chaqueta que dice Elite. Elite. L-1-3-3-7. Yo creo que tiene más vigencia que el Metroid. Y no le ganará en impacto cultural. Puede ser eso, ¿eh? Pero vos podés tener todo el impacto cultural del mundo, pero existís o no existís. Yo creo que hay mucha gente, muchos pibes que conocen a Samus por Smash y no por los Metroid. Exactamente. Smash es Smash. Samus es un personaje originario de... Fundador de Smash. Está desde el primero, desde el Nintendo 64. ¿Por qué? Porque es un emblema de Nintendo. Pero Smash volvió... O sea, Samus después de sus dos juegos... Sí. Si sumamos... Y el 3, si sumamos lo de Game Boy... Volvió a estar en Smash antes de estar en un juego propio. Claro. En Nintendo 64 no hubo ningún Metroid. Volvió recién en Gamecube. Una de las consolas menos vendidas de Nintendo. Y después dejó de estar de nuevo hasta el año pasado en 3DS. Entonces, me parece que Smash es más grande que Metroid. ¿Me gusta que lo sea? No. No, no me importa tampoco. Pero lo es. Sí. También, si pensás en Metroid como que inaugura un género. Como que junto con Castlevania, ponerle te arma lo que es un Metroidvania. Hay muy buenos juegos en ese género. Claro. Que no son ellos. Claro. Como existe la posibilidad. Hay otro que tan bueno. Crash Team Racing... ¿Qué? Crash Team Racing, dije. Mario Kart. Listo. Inhabilitado. No, escúchame. Mario Kart. Abre un género. No existía. No. Pero hay buenos Kart Racers. Sí. ¿No? Digo, existen algunos. Cuestionables. Hay malos, pero... Ninguno es Mario Kart. No, pero digo, hay muy buenos. Me parece que hay algunos que se sostienen por sí solos. Smash es su propio género. Sí. Hay algunos parecidos. No le llega ninguno ni a los talones. Ni un poco. Ok. Ok. No juegue demasiados Smash clones para decirte, che, hay como... Ninguno. Hay buenos... Pero... A buenos clones de Kart no hay ningún buen clon de Smash. Ahí está. Y lo intentaron triple A. Power Stone es muy buen juego. No es Smash. Y creo que lo prefiero antes que el Smash el Power Stone. Ok, pero... ¿Cuál es Power Stone? Particularmente tampoco te gusta el Smash. No, no, no. Está perfecto que te guste otro más que otro. Uli acaba de decir cuál es Power Stone. No, no, no. Total, totalmente. Lo que yo digo es como... Ahí hay una precisión que entra como un montón de subjetividades. Subjetividades, ¿entendés? Que es una discusión inabarcable. Sí, totalmente. Yo te puedo dar cuestiones objetivas por las cuales me parece que el Power Stone es un gran juego. Totalmente. ¿Entendés? Pero siguen siendo como... Este... En el terreno de los subjetivos alguien me va a decir, no, pero a mí me gusta más el Smash. Y bueno, no lo puedo. Bueno, está bien. ¿Sabes qué? A mí me gusta más respirar también. No, obvio. No, no te gusta respirar. ¿Qué sos? ¿Un cadáver? ¿Cómo estamos hablando? Claro, escucho alguna cosa. ¿Debes que resucitarnos muertos? ¿Qué a vos te parece? PlayStation lo intentó. Qué malo que sos. No, no soy malo. ¿Sabés por qué siento que soy malo? Porque sabés que ese juego es un desastre. No, es una cagada. No es un juego que no está a la altura del Smash. Es un mal juego. PlayStation All-Star Battle Royale. Sí. ¿No? No, no. ¿Qué era eso? Es que era descarado el robo. Sí. Era descarado el robo. Porque para eso ponerle el Smash de PlayStation Smash Brothers. Sí. ¿No? Es que la gente le decía así. Claro. El Smash de Play. Era así. Es eso. Era así. Y no funcionaba. No estoy hablando de gameplay. No estaba la misma mística. En Nathan Drake peleándose con Crash. Que en Bowser peleando con la princesa Zelda. O con Snake. Claro. Exactamente. No es un tema ni siquiera de verosimilitud. No. En los mundos que hay un tema como más de, es como esencia de alguna manera, donde tener a Kratos y al pibe de Infamous. Sí. Hay como una disonancia muy grande que no pasa cuando, por ejemplo, pones a Star Fox y a... Solid Snake. Y a Snake. Claro. ¿No? Y vos decís, ¿por qué? ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Qué es lo que está? Y es desde lo formal. Es desde el planteo. Sí. Desde la instancia que estamos jugando un Smash, sabemos que esto es básicamente nosotros agarrando dos juguetes de chiquitos y golpeándolos. Y eran las Tortugas Ninja contra Barbie. Correcto. ¿Entendés? Es esa la lógica. Ese es el planteo formal. Lo de PlayStation es, vamos a robar un Smash, ¿no? Claro. Vamos a robar un Smash. Claro. Es eso. Y la gente no es boluda. La gente se da cuenta de esas cosas. Y aunque no lo pueda distinguir, aunque no le pueda poner palabras ese momento, está en la esencia. Sí. Está en el tufo. Sí. Está en lo que emana. Y está en los colores, boludo. ¿Viste los colores? Boludo, es todo marrón ese juego. No, no. ¿Cómo puede ser un juego donde se están peleando Crash contra, no sé quién estaba además? Todos los juegos que son todos marrones. ¿Cómo se llamaba? El cosito este que era un saquito. El Little Big Planet. Sackboy. Sackboy ese. Era un saquito. Era un saquito. ¿Cómo? Opa. Me puse nervioso. No, no, calmate. ¿Cómo puede ser que se vea tan mal? ¿Cómo puede ser que se vea tan feo? ¿Se vea tan gris? ¿Tan marrón? Todo. Es que... Bueno, pero eso es un problema. Es eso. Es de lo formal. Es de lo formal el planteo. Es de lo formal el problema. Yo ya veo los insultos en el chat. Pero... Nadie que insulta tiene el PlayStation Battle Royale. God of War 2018. ¿Marrón? No, no sé. No lo jugué. Vi un poco. Acordate. Lo vi. Lo único poco que vi es pura nieve. Acordate. De Last of Us. Tiene un poco de celeste. Marrón. Sí, pero tienen tres colores. Es marrón, azul y algún verde. No, no. Yo de eso te puedo asegurar. Yo jugué mucho PlayStation 3. Y a menos que te vayas a Japón. ¿No? Y juegos japoneses. Como Personas 5 que es puro color. Sí. O juegos JRPG japoneses. O cosas así. Satomari. Con otro tipo de planteos. La biblioteca occidental de PlayStation 3. Era todo gris o marrón. Gris o marrón. No me hagas arruinarte el Japón. Pero Last Guardian. Ico. Shadows of the Colossus. Marrón. Sí. Es una decisión. No estoy atacando la decisión. Pero cuando tenés algo como. Mario se está agarrando a piñas con Pikachu. Tiene que explotar color de la pantalla. Sí. Lo mismo que se leía. Che Kratos se está cagando a piñas con Crash. Exactamente. Tiene que explotar de colores. Por eso me parece que hay un valor histórico en este Smash. Innegable. Innegable. Por eso me parece que algo que no lo buscamos como discusión y surgió orgánico. Yo lo siento casi una epifanía. Es que Smash tiene un podio de Nintendo. Sí. Sigo sin del todo. Muy a nuestro pesar. Pero porque. Claro. Quiero que me guste Smash. Me falta algo. No sé qué. Tal vez sea este. Tal vez sea el modo historia. Tiene un olorcito a que lo recontra. Vamos a tremear. Por favor. Pero por favor que tenga un modo historia. Por favor que tenga un modo historia. Bueno. Lo ha tenido. No fueron buenos. Pero lo ha tenido. Así que yo creo que quizás fue el granito de arena de Sakurai. Te hago otro Smash. Pero dejame delirarla por este lado. Hacé lo competitivo. Le saco que se tropiecen. Pero dejame delirarla por este lado. Ojalá. Y es la última carta de amor de Nintendo a Sakurai. Me tengo que anotar esa frase para cuando escribo la review. Si es que existe este modo historia. Es la última carta de amor de Sakurai hacia Nintendo. Este podcast es una carta de amor hacia Nintendo. Qué relación abusiva igual. No bueno. Es como Sakurai está dejando a una novia. Y le dice. Te amo. Pero tu amor me hace daño. Claro. 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 Pero abusiva a la canción de Ismael Serrano. No abusiva. Violenta. Espantosa. Fea. Sí. Con guitarra acústica. Una cosa así. Es una relación de guitarra acústica. Exacto. Exactamente. La nuestra es más profunda. La nuestra es más comprometida. Estamos enamorados de Nintendo. Y por eso hacemos este podcast fundamentalista. Nintendero. Que acaba de tener una intro. Que me encantó. Pero que es lo principal de la intro. Es darle la bienvenida a todos ustedes. A este nuevo episodio. A todos ustedes que nos acompañan hace 80 episodios. Felices 80 episodios. Chicos. Qué bien. No es cualquier cosa. Es una voz menor. Es una montona. Es realmente una montona. Yo les digo. Tengo la vista clavada en el número 100. Tengo la vista clavada en las tres cifras. Qué haríamos en el espectacular número 100. No sé. Los autos van a volar. Para ese entonces. Más o menos. Pero. Es obvio. Estoy muy contento con este número 80. Que nos trae un montón de cosas. Así que le diría que no nos demoremos más en arrancar. De todas maneras tengo que volver a saludar a mi amigo Juan Nardone. Hola. A mi amigo Ulises Rivas. Qué tal. Preguntándole a quién le vas a dedicar a este podcast. A los que están escuchando este episodio. Y con algún juego en mute. Pero es un juego que tiene historia. Que alguien habla. Pero que no importa. Porque te gusta más Nintendo. Esa es la que va. Te gusta más El Cerebro de la Bestia. Yo soy Rippy. Que les repito. Tenemos un montón de cosas para hablar. Gracias por estar con nosotros. Un nuevo episodio. Pónganse cómodos. Suban los pies al escritorio. Preparen los pochoclos. Relojeen que no esté viniendo el jefe. Y disfruten. Entonces. De este nuevo capítulo de. El Cerebro de la Bestia. Sean bienvenidos entonces una vez más. A un nuevo episodio. Del Cerebro de la Bestia. Está toda acá. La trifuerza del fundamentalismo nintendero. Que está saliendo también en vivo para las redes sociales. Yo creo que si aprieto este botón también salgo yo. ¡Hey! Ahí va. ¿Cómo están? ¿Bien chicos? Sí. Ok. Me gustó. Me gustó. ¿Lo sufriste un poco? Siempre dudo un poco. Porque no te quiero mentir. No me mientas. Entonces en ese momento. Como recapitulé todo mi día. Y me di cuenta si David estaba pasando bien o mal. Ok. Estaba bastante bien. Y ahora la estás pasando mejor. Que estás en un nuevo episodio del Cerebro. Te voy a decir que sí. Porque no quiero mentir. Gracias. Mentíme. Mentíme. ¿Vos, Uli, la estás pasando bien? La estoy pasando bien. Ok. ¿Y estarías jugando a Fortnite? Eh. La estoy pasando bien. La estoy pasando bien. Me gusta estar acá. Me alegro. Quiero ver si le levanto un poco el espíritu con estos números. Ya. Ya me levantaste. A mí me gusta hablar de números. Ustedes saben. El otro día me puse muy contento. Algo muy festejable. Celebrable. PlayStation sacó o está a punto de sacar. Anunció una consola conmemorativa por las 500 millones de unidades vendidas. Estamos hablando de todas las PlayStation. Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, PSP y PlayStation Vita. Movimiento de unidades. PlayStation vendió 500.000 unidades. No es poco. Ah, no es poco. No es poco. Y es la consola que ha dominado más de una generación de gaming. Yo sabes que incluso hay gente que se animaría a decir que es un montón. Mirá. Es más que 7, por ejemplo. 500 millones es más que 7. Sí. Indudable. Definitivamente. Nadie lo puede discutir. Indudable. Una certeza total. Nos pueden discutir un montón de cosas en este podcast. Pero que 500 millones es más que 7 unidades, nadie lo puede discutir. Me encanta que siempre encontramos maneras de ningunear a PlayStation siempre que podemos. Yo no estoy ninguneando, pero hay un Boca River, hay un Independiente Racing. El folclore. Hay un folclore. Hay un Sega Muerto. Y a nadie le gusta que le mojen la oreja. Es más, cuando preparé el tema, ni me acordaba de lo de PlayStation de la semana pasada. Me acordé recién. Busquen si quieren la consola. Fórate lo de ahí de un Sega Muerto. No lo escuché. No lo escuché. Un toquecito fuerte. Ok, bien. Está perfecto. Podcast fundamentalista, Nintendero. La consola nueva de PlayStation está ocupada, es transparente. Es como muy noventosa. No está mal. A mí me gustan esas cosas. Pero a nadie le gusta que le moquen la oreja. Y Nintendo tuvo que hacer su anuncio. Muchachos y muchachas, llegamos a las 700 millones de consolas vendidas. 700 millones de unidades vendidas. Y yo sé que ustedes van a querer saber cuáles son esos números directamente. Algunos los conocemos, ¿no? La NES, que ahora sabemos que le tenemos que decir NES y no más, llegó con 61.91 millones de consolas vendidas. Exactamente. La Super Nintendo vendió 49.10 millones de consolas. La Nintendo 64 movió 32.93 millones de consolas. La GameCube 21.74 millones. Wii 101.063 consolas. Wii U 13.56 consolas, la más poquita. Y la Switch está con 19.67 al último momento revelado. Eso nos da un total de 300.54 millones de consolas. Pero nos quedan las portátiles. Y las portátiles dicen que el Game Boy vendió 118.69 millones de consolas. ¿Cuánto Game Boy? Ninguno mío. No tenés... Hay que arreglar eso, Uli. Urgente. Game Boy Advance, 81.51 millones de consolas. La DS, 154.02 millones de consolas. Y la 3DS, 72.89 millones de consolas por un total de 427.11 millones de consolas. Es un montón de hardware. Lo que nos permite decir, fundamentalista Nintendero, que la mayor cantidad de consolas existentes en el mundo son Nintendo. Me gusta. Decirlo como quieras. ¿Quién está ganando la generación? Contalo como quieras. ¿Es una realidad? ¿Hay otra cosa? Sí. ¿Cuál es la consola que mayor presencia tiene en todo el mundo? En Nintendo. Totalmente de acuerdo. Y para responder tu pregunta... Sí, muy serio. ¿Quién es los que están ganando esta carrera? Esta guerra fría que se está gestando. ¿Sabes quién está ganando? ¿Quién? Los jugadores. Exactamente. Los jugadores que se ven beneficiados. Que cada vez que existe esta competencia totalmente sana, ganamos nosotros. Exactamente. Con estos títulos brillantes. Con este catálogo que sigue en constante y constante crecimiento. Con esta maravilla que nos ha dado el 2018-2017 en materia de videojuegos. Juegos electrónicos. Juegos que la gente juega y que gana tiempo mientras Rippy mira el celular. No, me estoy haciendo, te estoy escuchando, te estoy prestando completamente atención. No, yo lo que estaba haciendo era ganar tiempo para que vos puedas... No, no, gracias. Me gusta, se tono de voz que querés ser el Pancho Ibáñez de Nintendo. ¿Viste que estaba Pancho Ibáñez y te hablaba de la leche? Sí. Bueno, viene Juan, me lo dejó con su bigotito y te habla de Nintendo. Voy a contarles una historia sobre Nintendo y la leche. Ok. Pero lo voy a dejar en mi sección. ¿Crees que te...? Nintendo y la leche. Nintendo y la leche. Después de la cortuchera de cuño llega Nintendo y la leche. Hay un montón de cosas para hablar de Nintendo y la leche. Son dos cosas que llevan muy bien. Ahora sí, disclaimer. Por favor, no le tires leche a la Nintendo. No, para eso tenemos el cereal. Escuchame una cosa. Ahí va. Les comparto un par más de números. Por favor. Para que vean que esto no es pura casualidad. Como les decía, la consola más vendida de Nintendo entonces es la DS. Que es el 21% de todas las consolas vendidas. La menos vendida es la Wii U. Yo la quiero defender. Tiene sus buenos puntos. Hizo lo que pudo. No me sale. Hizo lo que pudo. Es un prototipo hermoso. Exactamente. Sin embargo, la consola con mejor radio de aceptación fue la GameCube. Con un radio de 9.5%. Es como en la cantidad de millones vendidas de su esparcimiento en el mercado. Que es raro. Porque si me decís que hubo como 154 millones de DS. Pero tiene que ver con el tiempo que duró su generación. La cantidad de consolas que se vendieron en ese específico periodo de tiempo. Y después, en porcentaje, Nintendo vendió 20.7 millones de unidades por año ininterrumpidamente desde 1983. Esto es una estadística. No hubo años que no... No es que todos los años vendieron. Si agarramos del 83 al día de hoy, movieron 20 millones de consolas por año en Nintendo, vieja. Ya estás escuchando este podcast en España, en Venezuela, en Canadá, como nos enteramos el otro día. Un gran abrazo a nuestro oyente venezolano que vive en Canadá, en Paraguay, en Chile, en México, en toda la República Argentina. Ya estás acá porque te gusta Nintendo. Yo ya sé que alguien en este momento que te está bancando, se está sacando la remera. Quiero, me encanta. Vamos, Nintendo, la concha de su madre. Se la saca y tiene el tatuaje en el pecho, el Che Guevara, con el joystick de Famicom, ¿entendés? Está como loco ese pibe. Exactamente. Está como loco ese pibe. Se notaba, ¿no? Quería incentivar ese momento. Quiero a alguien parado arriba de algún lugar con una bandera sobredimensionada, ¿no? Que tiene el logo de Nintendo 64. Y canta el tema NotiMagic del Mundial 90. A mí me pone contento. No quiero ser pesado con el chiste. Hablamos de Nintendo, nos gusta. Es muy importante la huella de Nintendo. Es muy importante la huella de Nintendo, pero también es muy importante la huella láctea. Para que sepan la relación Nintendo y la leche van agarradas de la mano en un camino sin igual que los va a llevar al futuro. Me encanta tu intención constante de como sabotear este podcast. Es como, son lo mejor y lo peor que le pasó a El Cero de la Bestia. Eso me hace, de manera involuntaria, también lo mejor. Ok. También lo peor. Claro. Digamos todo. Pero una de las peores cosas que le pasó a Nintendo no fue Juan. No, ¿cómo que no? No. No. Fue una propiedad intelectual que a Juan le gusta mucho, que Nintendo activamente la rechazó. Así es. A mí, no solo a mí, vamos a ser sinceros, a mí un montón de ponjas también. Les encanta. Y nos enteramos, nos enteramos a una, hace un par de días, una noticia muy reciente. Gracias a que en el último, el último número de la revista Edge, se hizo como una especie de especial larguísimo sobre Tochihiro Nagoshi. ¿Quién es Tochihiro Nagoshi? ¿Quién es Tochihiro Nagoshi? Tochihiro Nagoshi es un desarrollador de videojuegos japonés que estaba del otro lado de la grieta. ¿Cuál es esa grieta? La grieta de SEGA, man. Este pibe laburaba para SEGA y es un tipo que vos decís, che, pero ¿de dónde viene? ¿Qué hizo este chabón? Este pibe, básicamente, era un discípulo de Yu Suzuki. Yu Suzuki es el gran padre de todos los títulos de SEGA, Virtua Fighter, Virtua Soccer, Virtua Racing, Virtua Tennis. Los Virtua, la saga Virtua. Ok, se entiende. Y hizo todos los Virtua, pero también es el creador del Shenmue. Ok. ¿No? Es el gran padre de todos los grandes juegos de SEGA. Y este pibe, Tochihiro Nagoshi, es el chabón que estuvo al lado de él cuando se empezaron a dar a todas estas cosas. Pero es más conocido como el padre de los Yakuza. Ok. Juegos emblemáticos, saga emblemática que dentro de la compañía SEGA, pero llegaron ya para la época cuando SEGA ya se había extinguido. Correcto. Y vimos sus consecuentes interacciones de la saga en distintos tipos de consolas. PlayStation, casi todas. Ahora, en el 2018, podemos contar con parte de la saga Yakuza en PC. Finalmente, Yakuza 0 salió para PC, está muy barato, vayan a comprarlo, está muy lindo. Pero, este pibe, laburando en SEGA, hizo un montón de juegos, hizo un montón de juegos para Nintendo. Entonces, aparte de la Itona Yusa, ¿no? Que, obviamente, Yusu, como me gusta decirlo a mí, y Nagoshi, laburaron juntos. Este pibe, cuando quisieron hacer Shenmue, él le quedó picando eso. Y de ahí es donde agarra el ADN para hacer Yakuza. Pero también laburó en el Super Monkey Ball, en el F-Zero GX también, que son juegos exclusivamente de Nintendo. Y en la revista Edge, se le hizo un montón de dossier larísimo, donde estuvo hablando un poco de todo. Y para hablar de Super Monkey Ball 0, el chabón habla de que en la época donde lo empezaron a desarrollar, el CEO de SEGA, en ese momento, estaban echando a todo el mundo, entraban y salían CEOs como si fuera una puerta giratoria. Y le preguntaban absolutamente todo, le decían, escúchame, Amito, Nagoshi, ¿por qué estás gastando tanta ita? Y él decía, porque los juegos son caros, maestro. Claro, claro que sí. No puedo estar laburando con recursos mínimos. Y los chabones le imponían constantemente que baje el presupuesto. Entonces, como decía, mirá, la verdad que yo ya no sé qué hacer, voy a tratar de hacer un juego simple con la cantidad de recursos que tengo a mi disposición. Y de ahí suele Super Monkey Ball, que es un juego que hizo con 10 personas nada más. El juego, si bien no es muy conocido, tiene un público de culto, una audiencia que lo sigue bastante, muy fundamentalista también, y parece que es un juego bastante divertido. Lo podríamos describir como una suerte de Marvel Madness, ¿no? Exactamente. Era un mono dentro de una bolita y la teníamos que manejar por un curso, por un terreno de obstáculos. Exactamente. Y él lo recuerda ahora y se caga de risa mientras lo recuerda, pero dice, la verdad que yo no entiendo cómo hay gente fanática de este juego, porque no es uno de mis mejores empeños en hacer esto. Estábamos laburando con recursos muy limitados, con un hardware que todavía no conocíamos, porque la Gamecube sabíamos que venía, pero estamos desarrollando y me dijeron, si algo, apurate, salimos con esto, lo logramos y a la gente le terminó gustando. Después habló un poco más del F-Zero GX. Y la historia de F-Zero GX, porque él cuando habla se compara con Nintendo. Y dice, la verdad que comparándonos con Nintendo éramos bastante similares, pero había como decisiones muy pequeñas, en el detalle fino, en la que éramos muy diferentes. Y la verdad que aprendimos un montón de ellos. Como en definitiva, es todo sobre la objetividad. Y es difícil de describir lo que dice, porque parte del juego le decían, che, mirá, tenemos ganas de hacer algo con vos, ¿no? Pero no sabemos bien qué queremos hacer con vos. Ok, claro. Queremos tu talento, pero no sabemos para qué usarlo. Pero vos sabemos cómo pensás vos, pero no podemos permitir el tipo de juegos que vos querés hacer. Entonces, ahí es donde empieza a dar vuelta y le dice, la verdad que no sabían qué quería que Nintendo usara mi talento. Ellos tampoco lo sabían. Y sabían que no me iban a dejar de hacer los juegos que yo quería hacer en ese momento. Hace rato que también tenía ganas, como puntualmente, de agarrar algo de Super Nintendo dentro de sus franquicias. Y yo quería hacer Metroid. Y les hice un planteo para hacer un Metroid. Que obviamente no me aceptaron. Hijos de la suya. Pero me dieron un juego de carreras. Ok. Y dijeron, bueno, yo laburé en Virtual Racing, laburé en Daytona Yusa. Por ahí algo de mi experiencia en ese terreno puede sumar. Pero me dieron F-Zero. Ok. No esperaba jamás que me iban a dar un juego de ciencia ficción. Y eso es lo que hice, un juego de ciencia ficción. A pesar de que nosotros, y escuchá lo que dice, a pesar que nosotros perdimos la guerra de los 16 bits, lo reconoce. Obvio. Siempre quise que se reconozca a Sega como una empresa grande como Nintendo. Hicimos un montón de cosas, para decir, un montón de personajes, un montón de pistas. Hicimos lo mejor que pudimos para resolverlo a nivel visual y a nivel gráfico con la tecnología que teníamos en el tiempo. Así que ese fue nuestro área indiferencial. Sega tratando de desarrollar juegos a pesar de haber perdido la guerra de consolas. Y F-Zero fue un éxito en ventas. Vendió más de 1.5 millones de copias a nivel mundial. Así que forzamos a Nintendo a admitir de alguna manera que Sega tenía la habilidad de vender software. Aunque no tenía la habilidad de vender hardware. Así que en un día, después de haber vendido tanto con F-Zero, recibí una llamada de Nintendo. Donde me decían, flaco, mandame el código fuente. Que queremos ver cómo lo hiciste. Y cuando lo vieron, no lo podían entender. No podían entender cómo yo había llegado. Con el presupuesto que tenía y con los límites de tiempo a desarrollar este juego. Ahí era puro talento. Ahí era puro talento. Un tipo, un líder que supo exprimir lo máximo del equipo que tenía. Ahí es otra victoria que tuvimos frente a Nintendo. Porque logramos algo que estaba por encima de sus expectativas. Finalmente se pone a hablar de Yakuza. En este dossier que le hicieron. Y dice, y cuenta como que... En ese momento... En el momento donde yo empecé a pichear Yakuza. Muchas de las compañías no querían laburar con presupuestos desconmensurables. Después del aprendizaje de Shenmue, ¿no? Estoy casi seguro que... Ok, desconmensurable. Desconmensurable, sí. No es una palabra. Ok, Uli dice que sí. Ahí está, listo. Muchas gracias. Estaba en inglés, maestro. Sí, 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 sí. Y me hiciste perder el hilo porque... Muchas compañías no querían laburar con presupuestos inmensurables, desconmensurables. No es una palabra, pero Uli dice que sí. Ok. Todo el mundo estaba tratando de hacer exactamente lo mismo en la época. Pero yo trataba de ir en otra dirección. Así que lo primero que abandoné es tratar de vender este juego de manera global. Tratar de poner un mindset donde este juego se pueda vender en cualquier parte del mundo. Después decidí, polémico, es dejar de lado a las mujeres jugadoras de videojuegos. Porque sabía que no le iba a gustar este juego. El Yakuza. Sí. Y después decidí que tampoco iba a apuntar a los chicos. Ok. Porque sabía que este no era un juego para ellos. Así que lo que hice fue, de alguna manera, focalizar directamente a mi único target que tenía en el momento. Mi único core gamer del momento. Los hombres japoneses. Ok. Entonces, Yakuza 1 está planteado directamente para una audiencia muy certera. Se terminó dando vuelta la pelota porque el Yakuza lo termina amando todo el mundo. Sí, sí, sí. Todo el mundo. Es que es un buen juego. Dice, mis jefes, la verdad que les costó un tiempo tratar de convencerlos de hacer este tipo de juego. Lo presenté un montón de veces. Y en el momento que nos hicieron mergiar. O sea, nos hicieron como... Traducido en mergiar. Sí, unirse. Es como mergiar en realidad es fusionar como compañías con Sammy. Ahí es donde tuve que volver a presentar de vuelta para conseguir una nueva aprobación. Cuando ya el proyecto ya me tenía medio andando. Y la verdad que fue un momento bastante difícil. Y a los CEOs nos les gustó un carajo un planteo donde un juego se iba a vender a una audiencia muy específica. Y no iba a tener ningún tipo de repercusión internacional. Nunca lo dije antes, dice el muchacho. Pero este juego que lanzamos exclusivo para las consolas de Sony. Lo fui a presentar a un par de empresas antes. Una de ellas era Microsoft. Ajá. Pero también fui a Nintendo. Cuando fui a Nintendo, lo primero que dijeron es... No, flaco, esto no lo queremos. La verdad que no nos interesa. No tiene perspectiva. Claro. Es el día de hoy que sigo recibiendo llamadas de Nintendo. Diciéndome... Eh, ahora lo queremos. La verdad que no entendieron por qué y cuál era la razón en el momento por el que la había creado. Se lo redijo igual. Se lo redijo. Tenés que repetirla esa. Se lo redijo. La verdad que... Y acá es donde Nagoshi dice... Yo me interioricé mucho en el tema porque Yakuza es una parte de mi propia historia. Hay un montón dentro de lo que es la cultura japonesa, pero también hay un montón de parte de mí en este juego. Principalmente porque me gusta chupar un montón. Ok. También me gustan mucho las mujeres. Bien. Todo lo que estás diciendo es horrible. Y la verdad que yo traté durante mucho tiempo de mi vida a tratar de divertirme con este tipo de experiencias pasatistas para sacarme. Y hay mucho de eso en la experiencia de los Yakuza. Aprendí un montón de historias de gente en esos momentos con los que la gente que interactuaba. Y un montón de historias que la verdad eran sorprendentes y muchas muy tristes. Y esos terminaron siendo los elementos para constituir la historia del Yakuza. El nombre Kiryu, que es el protagonista del Yakuza, es uno de ellos. O sea que Kiryu es un chabón que el pie conoció. Pero al mismo tiempo, es una parte mía porque se parece a mí. Ok. Yo tengo que estar. Mirá, yo te voy a contar. Yo soy todo en este juego. Claro. Tiene un nivel importante. Si vos lo ves ahora, es un chabón que desde que arrancó en los videojuegos, si ves una foto del chabón en el 96 y lo ves ahora, tuvo una transformación medio Ricky Ford. ¿No? Donde el chabón se fue volviendo cada vez, pero cada vez más Yakuza. Claro. Ahora está todo bronceado, todo engominado. Claro, pero yo creo que quería ser. Un personaje, este Nagoshi. Y también está hablando de su próximo juego, que en teoría es otro Yakuza que se viene. Lo cual dice, mirá, la verdad que el planteo inicial va a ser bastante hardcore. Va a ser un juego difícil, que le va a costar mucho a la gente arrancar. Pero la primera impresión que quiero que se lleven es que este juego va a ser realmente interesante. Ok. Voy a introducir un montón de nuevos sistemas, más mecánicas y la capacidad de aumentar la cantidad de jugadores. Pero no voy a decir nada más porque la verdad es que les voy a estar cagando la experiencia. Lo único importante de todo esto es que yo voy a poder tener la oportunidad de reintroducir a Kiryu, a un montón de nuevos jugadores. Ok. ¿Eso está de alguna manera diciendo que planea estar en Nintendo? Traerlo para Witch. Veremos, esperemos, traerlo para Witch. La verdad que Yakuza para mí es una gran saga, que es una especie de asignatura pendiente para mí. Finalmente puedo acceder a ellos en la versión de PC. Tengo la Playstation 3, podría haberlo jugado en Playstation 3, tengo la Playstation 2, podría haberlo jugado en Playstation 2. Nunca lo jugué. Claro. Me lo recontradeo. Pero ahora ya a esta altura me da un poco de fiaca meterme en la saga. Sí, igual están entrando en la remasterización de todos. Exactamente. Acaba de salir en Yakuza 0 para Steam hace un par de semanas. Parece que el port está realmente increíble. Que es una experiencia superadora este Yakuza. Nuestro queridísimo amigo PUBG en este momento está totalmente sacado. Con lo que le produce la experiencia de un Yakuza. Lo cual hace que yo me cede mucho más. Y lo que decía también nuestro amigo Nagoshi es que la verdad que a esta altura no sé si los Yakuza son juegos para Switch. No sé si son juegos para Nintendo. Porque realmente yo lo que creo es que la gente, la audiencia, el público, los usuarios de Nintendo no les interesa la historia del Yakuza. No les interesa lo que el Yakuza tiene para contar. Yo no estoy de acuerdo. Es pensar que los jugadores de Nintendo son diferentes y todos queremos todo. Nada quiere más que un jugador de Nintendo que poder jugar a todos. Yo tenía algo, yo lo conocí un poquito la historia, no la tenía con tanta profundidad. Yo estaba convencido de que Nintendo nunca los quiso agarrar para separarse de su imagen de la mafia que hicieron con Yakuza. Probablemente. Esto es un salto de suposiciones que estamos tomando. Las palabras de Nagoshi es Nintendo me dijo que no. Que no les interesaba. Ahora, haciendo un retcon de todos los episodios del Cero de la Bestia, el episodio donde hablamos de la mafia de Nintendera, donde las relaciones casi carnales que tenía Nintendo con el Yakuza, puede ser totalmente que hicieron un juego de Yakuza. No maestro, eso lo dejamos ahí, dejamos cortar dedos y hacer cartas hace tiempo. Claro, si lo quieren escuchar, es el episodio número 11, la mafia Nintendera. Para mí es un tema de eso, no es un tema de PR. Pero es verdad, este flaco le dijo, mira, quiero hacer un juego que cuenta lo peor de tu historia como compañía y no quiero que lo jueguen ni los niños ni las mujeres y no se va. No, no, muy arriesgado. Era un juego orientado a adultos. Ahora, no sé cuántos años después, en el año que estamos posicionados, yo sigo mucha gente, por ejemplo en Twitter, chicas fascinadas por lo que plantea el Yakuza, porque ni Agoshi mismo supo hacia dónde iban a ir derivando. O sea, la historia de los Yakuza es la historia del drama humano y de la superación que cualquier persona, sea hombre, mujer, género que sea, adulto, chico, puede llegar a relacionarse. Sí. Y me parece que trasciende el planteo inicial de Nagoshi, me parece que ya a esta altura del partido, Nagoshi sabe lo que creó, sabe que esto que había pensado al principio no iba a terminar siendo de la manera que hombres japoneses son los únicos que van a entender mi juego. Es un poco irreverente y de alguna manera inocente pensarlo de esa manera. Sí, claro. Porque al final es una historia que nos engloba a todos. Claro. Y es muy interesante ver eso, ¿no? Como este chabón dice, mirá, la verdad no estaba apuntado a chicas y ver que en el 2018 un montón de pibas están como recontracopadas con los Yakuza. Claro. Es reinteresante eso. Totalmente, totalmente. Pero hay otro juego que mueve millones de personas, hombres, mujeres, niños y niñas. ¿Es la Milkntendo? ¿No es la Milkntendo? ¿Hace cuánto lo estabas pensando? No, no se me cae. Ok, me encanta. Buenísimo. Puntos por espontaneidad. No, es otro de los juegos favoritos de nuestro querido PUBG que se anunció la semana pasada y estamos hablando de Doom Eternal. Claro. Un juego que planea como medio romper el paradigma de lo que es el mismísimo Doom. Claro, un juego que vimos un recontra mega chiquito teaser en E3. Vimos un título, vimos Doom, el infierno en la tierra, Doom Eternal y nada más. ¿No? Y Darcio se volvió loco y se sacó de remera y la revolió y se prendió fuego todo. Pero no vimos absolutamente nada más. Algunos con eso ya estaban contentos pero quedó el misterio hasta que Bethesda reveló que esta semana que pasó en su presentación en la QuakeCon en el marco de la QuakeCon iba a mostrar gameplay de Doom Eternal. No hay nada en la vida, no hay nada en el universo más PUBG que la QuakeCon. Es como deberían cambiarle el nombre a la GEO CON. La GEO CON. Tal vez algún día, yo no bajaría los brazos. No, yo me imaginé, estábamos hablando de esto y me imagino que cada vez que GEO escuchaba hablar de Doom le crece el pelo a los romeros y tiene el pelo lacio y largo por acá. Me encantaría, me encantaría. Pero contanos, ¿qué onda? Mostraron Doom Eternal, va a estar buenísimo, más sacado que el otro, más violento, más grande, más todo, más rápido, un grappling hook que te agarrás de un enemigo y saltás de un lado para el otro y le pegás un escopetazo en el aire. Hermoso. Uy, qué bueno va a estar este juego, es como para jugar en PC. Yo no tenía mucha fe, digo, jugamos el Doom 2016 en Switch, pero hasta ahí estábamos. Si este juego no decía nada, yo no me ofendía si no salía en Switch. Porque está bien, es un Doom que va con todo, pero bueno, en una entrevista con el, con, ya te digo, una entrevista con Marty Stratton, el productor ejecutivo, y Hugo Martin, el director creativo, estuvieron hablando un poco del juego y le dijeron, ¿tenemos una release date de este juego? Porque no hay nada, no, ni 2019, ni nada. Pero el juego va a salir en Switch, al mismo tiempo que PC Play 4 y Xbox, y a lo que Marty Stratton respondió que sí, el plan en este momento es también tener una versión en Switch, que es algo que yo no esperaba para nada. Mira, pero teniendo el primero y teniendo la adaptación de todo. Teniendo el primero sí, pero yo digo, bueno, el otro es un juego de hace dos años, este va a ir con todo, va a ir para adelante, para mí pasaba, pero no. Bueno, estamos planeando desde, desde el desarrollo, que el juego esté en Switch y salga al mismo tiempo que en las otras plataformas, estamos, internamente llamamos a la Switch un ciudadano de primera clase. Ajá, ok. No queremos, digo, no es una tercerización. Claro, no son las obras. Claro, queremos trabajarlo bien. Dice, bueno, ¿están desarrollando ustedes? Dice, no, estamos trabajando otra vez con Panic Baton. Vamos, Panic Baton, qué lindo. Ya sabemos que Panic Baton trabaja ganando un laburo atrás del otro. Claro. Hicieron las cosas bien con Doom, hicieron las cosas bien con Wolftain. Van a ir una vez más con Bethesda, ahora por Doom Eternal. Dicen que están trabajando, pero desde el principio ya están trabajando más interno. Sí. Esta vez, no están trabajando con Panic Baton desde el principio. Y el juego, sabemos que gráficamente va a ser mejor que el anterior. Ok. ¿Qué onda en Switch? Va a correr a 60 y le dice, no, mira, Doom 2016, corría 30 y nos parece que la experiencia se mantuvo bien. Claro. Apuntamos a lo mismo en este. No, no estamos. Bueno, pero hoy me explicaban que por ejemplo, inclusive en PlayStation 4, tenía un truquito el Doom que por momentos en lugares hiper específicos bastante despoblados del mapa, no te cargaba un par de texturas a propósitos en lugares bien disimulados para poder mantener esos 30 constantes. O sea que es algo que ya vienen haciendo de antes porque son juegos realmente exigentes. Claro, son juegos realmente exigentes, ellos apuntan a eso, yo confío que va a ser un poquito mejor que la versión de Wolfstein 2 que tuvimos hace poco, que parece que estaba un poquito blureada, como que costaba y que la resolución dinámica bajaba bastante en algunos momentos. Sí me imagino que le va a costar porque lo que vimos en el gameplay había momentos como zarpados gigantes donde ves el infierno lleno de monstruos. Sí. Pero va a estar bueno y me lo recontra voy a comprar. Nuestro propio Sergio González nos comentaba que es hasta un mundo abierto este nuevo Doom Eternal, entonces eso es una exigencia de procesamiento importante. Sí, es como un mundo abierto, una especie de fake. Claro, 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 claro. Porque lo que mostraban eran que los sistemas de pasillos a los cuales los tiene acostumbrados Doom son gigantes. Claro. Es eso. Entonces hay como un montón de arenas conectadas que son arenas enormes que dan esta sensación de que es un mundo un poco más poblado y abierto. Por lo cual nos podemos ver. Cuando abrían el mapa te das cuenta claramente que era un juego de pasillos, pero son pasillos espectaculares, gigantes, interconectados. Es el mismo truco de God of War 2018. Parece un mundo abierto y lo que tiene es un hat central bastante grande y por momentos dicen, uy, para llegar a esta parte del mapa hay que meterse por un tunelcito y te estás cargando toda otra gran arena y no es un mundo abierto. Funciona el truco, porque la sensación te la da. El otro juego gigante que también mostró Bethesda un poco es Rage 2. Ajá. Hablaron un poco de Rage 2, dijeron un poquito cómo va a ser el gameplay. Va a ser gigante, va a ser espectacular. Y llegó a los titulares con una casi noticia que es, che, y va a estar en Switch y me gusta que exista esa presión. Claro. Me gusta que la gente los apure, que lo tengan, que tengan que decir aunque sea esta respuesta chota, que no es culpa de Wiltis, que es el que fue entrevistado, que dice, estamos mirando la tecnología en este momento y todavía lo estamos evaluando. Porque como nosotros cargamos todo el mundo, o streameamos todo el mundo, streamear es algo que pasa interno en el juego y no es que es un Netflix. Claro, claro, claro. No viene de una granja de procesadores. Nosotros todo el tiempo cargamos este mundo para que no haya loadings y no haya ninguna interrupción. Estamos viendo la tecnología a ver cómo va en Switch. Está bien. Entonces no está diciendo que no. Es la nada. Hay un montón de titulares de se viene Rage 2 en Switch. Muy probablemente no. Pero están viendo y sienten la presión. Y yo con eso me quedo tranquilo. Ok. ¿Performance o filial gráfico? A parte de lo gráfico, sí. Eh, performance toda la vida. ¡Toda la vida! Uli. ¡60 FPS! Si me hace el Switch para cambiar. Cuando vos tengas ganas. Lo voy a cambiar cada dos partidos porque soy un imbécil. No, está bien. Esa decisión la tienen que tomar ellos. No, esa decisión la tienen que tomar ellos. Sí, no, performance. La verdad es que performance. Ok, fantástico. Pero en Rocket League, que te deja cambiar, cada tanto cambia a ver cómo se ve. Y cada tanto cambia a ver cómo se siente. Ok, bueno, pero ahí estás jugando algo en línea, competitivo. ¿Querés que ande mejor? Claro, si estoy jugando solo, Ghost War, ejemplo, tiene el modo performance y el modo visual. Y yo no juego en modo visual. Sí. Porque yo realmente no le estoy ganando a nadie con los 60 FPS y tengo ganas de ver esa experiencia, ese mundo que crearon. Está bien, si en un Ghost War yo te elijo calidad. Claro, exactamente. Y bueno, y en un Doom portátil también. Mi pregunta era, porque parece una pregunta medio guacha, medio contradictoria. Digo, yo voy a querer que todos estos juegos salgan en Switch apuntando a la sobrevida de la consola. También. No pude jugar Doom, no me gustó. O sea, ya había jugado en PlayStation y el de Switch... ¿No te había gustado y fue igual? ¿Te gustó menos? No, no, me había gustado en PlayStation 4. El juego me gustó, me expresé mal. No me gustó la experiencia de Switch. Lo agarré justo antes de que modifiquen los controles, lo agarré cuando los controles todavía estaban mal. Ok, pero pude hacer la comparativa y perdió la comparativa. Entonces yo sé que no voy a ir a buscar Doom Eternal a Switch. No voy a buscar en consola o en PC seguramente. Pero me gusta que estén porque apuesto a la sobrevida. Me gustaría que la gente en los comentarios, en todas las plataformas donde estamos, nos cuentan cuál es su tipo de expectativa con juegos como estos. Yo les quiero contar de otro dispositivo externo. Bueno, no es un juego, no es un software en este caso. Es un hardware que piensa que cuando vos te lleves el Doom Eternal, el Rage 2, el juego que sea, de manera portátil, si tenés ganas de enchufarlo en una tele lo hagas de toque sin tener que llevarte el dock. Por ejemplo, acá en el laburo jugamos mucho en Malditos, jugamos mucho Fortnite en Switch. Sí. Y para estar todos en el mismo handicap, como estos en la misma plataforma, yo me tengo que traer el dock. Te traes el dock de tu casa. Me traigo el dock. No pesa nada, pero sí ocupo un poco de espacio en la mochila. Pero hay un nuevo dispositivo que lleva por nombre... es impronunciable. Es el InnoAura. 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 Que el InnoAura es un dongle. Sí. Un dongle es un dispositivo tipo USB que se enchufa a algo. Imaginen un clásico pendrive. Claro. Que te permite hacer de dock. En lugar de llevarte todo el dock, eso es un dock. Sí. Pero nada más, porque es completamente ad hoc, nos recontradije, con un montón de dispositivos. Este dongle, chiquitito, es el tamaño de un USB, pero tiene, por ejemplo, tres puertos USB 3.0 para que le enchufes mouse y teclado. Ponele, que es algo que soporta la Switch. Tiene puerto Ethernet, entonces no tenés que comprar otro puerto Ethernet para el dock, sino que esto, otro adaptador Ethernet, porque lo podés poner directo. Tiene otra ranura de USB-C, si querés poner a cargar algo. Claro. Y además, no funciona solo con la Switch, sino que funciona con celulares y notebooks también. Entonces, de repente, querés conectar tu tele, tu MacBook a la tele, la podés poner. Mirá. Directamente, y tenés un dock de un montón de dispositivos. Es un multiport. Exactamente, es un multiport con, o también esencial, un puerto HMI. Entonces lo podés sacar a donde quieras, monitores, proyectores, todo. Es, la verdad, un aparatejo hiper, hiper práctico. Cuesta 36 dólares. Que me parece que relación precio-calidad es bastante bueno. Y a tener en cuenta, porque no olvidemos que cuando la Switch tuvo el update 5.0, todo lo que no fuese oficial, todo lo que no fuese un third party oficial, como son los controles Hori, por ejemplo, que tienen los controles estos cableados con dibujos de personajes. Que son tan lindos, a mí no me gusta el control cableado hoy por hoy en la vida, pero... Sí, pero son oficiales. Son oficiales y son lindos. Son aprobados oficialmente. No los hace Nintendo, los hace Marta Cajori, que hace también periféricos para Nintendo, para PlayStation, perdón, que tiene este joystick azul chiquitito, que es para niños. Bueno, eso funciona. Todo el resto, no. No, se lavan las manos acá los de Hinoaura y dicen, no estamos certificados, no somos oficiales, todavía no fallamos. Se te puede brinquear, te puede fallar. En todas nuestras pruebas no pasó y nadie reclamó todavía. Entonces esto se sigue vendiendo en Amazon y es piola. Es piola. Me parece un dispositivo piola. No te voy a decir que no me da miedo. No, porque vos lo último que querés es cagar la consola. Por eso. Pero me encantaría tener alguno de estos tipos de dock. Este parece muy interesante. Muy interesante. Esperaría que esté en el mercado un rato. Sí, ¿sabes lo que hacés de última? Sí, hay que esperar que esté en el mercado un rato, que esté probado y comprobado. Pero lo podés usar de adaptador Ethernet, aunque sea. Sí. Porque yo me tuve que comprar uno aparte, que lo único que hace es conectarse USB y el cable de red. Pero este tiene otras funciones copadas. Yo desconfío de toda la cantidad de conectores en un aparatito tan, tan chiquito. Porque no deja de tener el tamaño de un pendrive. Claro. ¿Nintendo no piensa sacar una versión slim de su dock? ¿No piensa en esto? Se habla. Se dice que está dentro de los planes. Siento que es como contradictorio con el dock que ya tenemos. Es como decir, fallamos en hacer un dock gigante. Es difícil esto. Porque Nintendo no quiere la consola enchufada a un dongle. Como experiencia es más tirando a choto. Sí. La consola apoyada en una mesa, conectada a un dongle, del cual salen dos cables. Es presentación. ¿Sabes? Es horrible. Exactamente. Es un tema de presentación. ¿Sabes dónde falla? Que es una manera todavía de diseño industrial y conceptual. Es que Nintendo Switch lo que quiere es el... ¿Entendés? Es ese sonido. Es esa acción. Sí. Que no lo puede conseguir hasta ahora con ningún otro tipo de dongle. Entonces si vos querés un travel dongle o un travel dock. O lo que mierda sea. Necesita tener ese momento. Ese momento conceptual que cierra la experiencia Switch. Porque los controles hacen... La consola hace... Todo hace... Faltaría un... Es un diseño que incorpore eso. Que sea una pinzita. Que sea algo que sea chiquitito. Pero que vos lo tengas que apoyar. Que sea una base con el tamaño de base de luz. Hay gente que hizo docks. Porque el dock es más que nada plástico. Pero vos agarrás tu dock y con creatividad y herramientas y pulso cosas que yo no tengo. Le sacás la tapa adelante y sigue funcionando igual. Sí, sí. El dock tiene un pequeño circuito abajo. Atrás como que conecta cosas. Pero es bastante chico. Lo demás es todo plástico. Hay versiones de docks impresos en 3D. Y hay docks que se venden. Que están vacíos. Que la idea es... Este nuevo dock... Bueno, agarra tu dock oficial. Desarmalo. Y metelo adentro de este kit. Y te queda un dock chiquito. Sí, yo he visto gente que modificó Nintendo 64. Claro. Por ejemplo, para ponerle... Yo vi uno el otro día que era una Gamecube. Que además tenía cableado el adaptador de controles de Gamecube. Ok. Entonces vos clavas la Switch en el medio de una Gamecube. Oh, preciso. Y los puertos de controles de Gamecube funcionan. Muy linda. Entonces tenés tu fiesta de Smash hermosa. Muy linda. Muy linda. Sí. Gran idea. Estoy de acuerdo con lo que dice Juan. Es un tema de presentación. Es un tema de concepto. Pero a esta altura un Travel Dock sería ideal. Sí. Sería ideal. Porque Nintendo sí apunta a venderte el dock por separado. Y que tengas un dock a donde viajase otro en tu casa. Pero dame el Travel Dock. Dame el que me lo pueda poner donde quiera. Sí, aparte el Travel Dock lo que tiene que tener es hacer un poquito más gordo. ¿Entendés? Porque el problema no es si es flat o no. El problema es el tamaño. Claro. ¿Entendés? Hacer un poquito más gordo. El dock como está ahora a mí me da miedo llevarlo en la mochila. Sí, se ve frágil. Porque es frágil. Por eso yo digo, hacerlo un poquito más gordo. Si querés hacerlo circular, lo podrías circular. Pero todo Nintendo hasta ahora es rectangular. ¿No? De alguna manera. Pero tenés que pensarlo. Hacerlo un poquito más macizo. Un poquito más chico. Porque no necesitas demasiado. Necesitas como el USB-C. Que es el piquito USB-C que sale de arriba para ponerlo. Pero ponerme los cables de tensión y ponerme las cosas. Como si fuera una aspiradora. Ahora, retractibles. Retractibles. Retraibles. ¿Es la palabra? Sí. ¿Es eso? Retractil. Para que sea 100% travel. ¿Entendés? Ok. Es eso. Porque también aparte de diseñadores de videojuegos así, amateurs. Y escritores de novelas homoeróticas. También somos diseñadores industriales. Hacemos de todo. Hacemos de todo. Todo viene. Exactamente. Hacemos reviews también. Generalmente de juegos indies. Pero hoy Juan nos quiere hablar de algo un poquitito más grande. Que siento que lo veo acá con la mano en el cuello. Porque siento que lo tiene atragantado este juego. Disclaimer. Esto no es una review. Ok. Estos son impresiones de manera visceral. Sin filtro. Sin pensar. Sin escribirlas. Sin bajarlas. De lo que es. No, bueno. Pensadas sí. Porque son cosas que pensás. Sí, pero como no están ordenadas. Estructuradas. Estructuradas. Estructuradas y estructuradas en mi cabeza de forma editorial. Como para que sean fáciles de consumir. Si no, lo que van a ver ahora es una verborragia de una persona que durante gran parte de sus años más púberes. De alguna manera consumió una cantidad insana de JRPGs. Yo soy un pibe que desde los 12, 13, 14 años he jugado casi toda la generación de 16 bits juegos hiper profundos de JRPGs. He jugado a Lufias. He jugado a Bajamut Lagoon. He jugado uno de mis favoritos que es el Breath of Fire 2. O sea, estuve muy inmerso en esa época. Mucho tiempo después, obviamente, de los 16 bits. Pero cuando tenía 13, 14 años era como, man, esto es mi mundo. Esto lo consumo. Me voy a quemar las pestañas. Era fan. Era muy fan. Entonces cuando yo vi por primera vez el anuncio de que iba a salir el Octopath Traveler. Dije, macho, esto es una trompada a todos mis intereses. Es un revival de un gran momento de mi vida. ¿Por qué? Porque en lo formal, Octopath Traveler es un RPG de 16 bits. JRPG de 16 bits, vieja escuela. Con todo este aprendizaje tecnológico, nuevas incorporaciones, partículas. Lo que ellos denominan 2D HD. Sí, claro. Que es esta especie de profundidad tipo voxel maquetita que le da el gran encanto de lo que es Octopath Traveler. Y a pesar de todo eso y a pesar de que me metí de lleno y lo compré encantado este juego, me siento realmente decepcionado por el mismo. Realmente eso. Particularmente por varias razones, pero hay una muy, pero muy fuerte que es lo que a mí de alguna manera me está impidiendo seguir jugándolo. Y es fuerte lo que estoy diciendo. A ver. ¿Por qué? Octopath Traveler es un juego que es, básicamente es un JRPG hecho y derecho. Las mecánicas, cómo se ve, parte de incluso lo mal escrito que está, corresponde a estas cuestiones intrínsecas de lo que se denomina un JRPG. Recordemos que gran parte de los problemas de escritura de los JRPGs se daban justamente por la traducción. Hemos superado esa época de la vieja escuela de los juegos donde directamente hay departamentos de gente tratando de racionalizar lo que un japonés estaba escribiendo en ese momento. Entonces, hay momentos de Octopath Traveler donde realmente es como un desacierto enorme. Que es que, por ejemplo, tenemos un personaje que es una cazadora que vive en una especie de poblado de cazadores que habla como una especie de inglés antiguo que es imposible de leer. Es realmente imposible. Y yo, porque soy este argentino, y por ahí me cuesta un poco más, pero te puedo asegurar que viene un pibe de Inglaterra y me dice, macho, ¿qué carajo es esto? ¿De qué mierda están hablando estos pibes? Es realmente imposible. Es una especie de simulación de inglés antiguo que no es un inglés antiguo. Pero este juego nos lleva al continente de Osterra. Es una especie de fantasía europea medieval, muy a los Final Fantasy, donde nos va a llevar a recorrer las historias de vidas de ocho personajes distintos que vamos a ir recolectando a medida que naveguemos este continente y se entrecruzan nuestras historias. Entonces, más allá de que, che, el que escribió este inglés antiguo es un forro, no se entiende un carajo, che, estos diálogos de personajes son un desastre, realmente, porque no tienen ningún tipo de profundidad, no está ni un poquito pensado tampoco en algunos momentos. La exposición de muchos de los personajes, de sus motivaciones, están en bloques de texto, y están en bloques de texto donde se marca ese texto y te lo ponen en pantalla y es como que no, porque no le... Bueno, y ese es el gran problema de este juego. El gran problema de este juego es que estas ocho historias que nosotros vamos recorriendo, que en teoría se cruzan, en realidad no se cruzan. Se cruzan porque son básicamente un videojuego. Claro. Cuando vos arrancás el juego, y yo les voy a contar cómo fue mi recorrido, arranqué con el personaje que es el ladrón, ¿no? Arrancás con una historia que es una especie de cliché de lo que podría ser una historia de un RPG. Sos un personaje, llegás a un lado, tenés una motivación, pasa algo, te tienen que derivar a otro lado para que vos recorras el mundo. Entonces, este personaje que es el ladrón, lo mandan a hacer una misión que tiene que chorear a una mansión, y en la mansión es como, no, man, es una double cross. Al final, en realidad, nosotros estamos reclutando porque vas a tener que chorear a algo más importante, ¿entendés? Es Ant-Man. Bueno, sí, es Ant-Man. Entonces, de ahí arranca y a explorar el mundo. Y cuando vas a la segunda aldea, entre las típicas batallas así de random en el overworld y todas esas cosas, y sistemas de menús hiperclásicos que no cambia nada absolutamente en los sistemas de combate de lo que es un RPG clásico. Es un sistema por turnos, tiene una mecánica que es, creo que se llama Break, si no me confundo, que lo que hace es potenciar tus ataques. Más allá de eso, es un RPG clásico, ¿no? De los que estamos acostumbrados, el JRPG, si jugaste en Final Fantasy, sabes de lo que hablo. Llegás a otro pueblo y te encontrás con otro personaje que ya sabés que vas a reclutar en ese pueblo, no solamente porque se llama Octopath Traveler, viste la caja, sabés que son ocho personajes, sino que en la disposición del mundo te vas a encontrar a estos personajes que vas hablando y de repente es un personaje que en vez de tener una globa amarilla, tiene una globa verde. Enter el nuevo personaje con el que vas a hablar y se ve de una manera tan poco orgánica eso, con tan poca relevancia a nivel narrativo, que es imposible que conectes con esa historia. Es imposible que generes algún tipo de empatía con los personajes. Falta una flecha de neón apuntando. Entonces, cuando vos llegás al pueblo y hablas con ese personaje, te dice, ella es María, María de chiquitita perdió a su perro y ahora lo está yendo a buscar en memoria de su padre. ¿Querés saber su historia? ¿Sí o no? Y tengo un menú para elegir. Y vos decís, bueno, lo voy a ver. Y durante los próximos 20 minutos vas a ver una especie de cutscene en 16 bits, con sprites muy chiquitos, muy mal escrito, del backstory de ese personaje. En el cual tu personaje que acaba de agarrar no tiene ningún tipo de injerencia. Y lo que ves es lo que viste del ladrón. ¿Qué? Lo que ves es como lo que te pasó cuando elegiste el ladrón. En realidad yo ya soy el ladrón, estoy yendo y estoy viéndolo de otro personaje. Claro, pero es como si hubieras empezado de vuelta con ese personaje. Con ese personaje, exactamente. Entonces ves la backstory. Claro. Entonces cuando termina backstory te dice, bueno, tenemos una misión que hacer. Vas a realizar la misión de ese personaje, terminas la misión de ese personaje, volvés y te dice, hay más misiones disponibles más adelante. Claro. En todo ese momento, en todo ese recorrido, no hubo ningún tipo de interacción entre tus personajes. Mi personaje ladrón no tuvo ningún tipo de injerencia al drama de mi personaje, que es una cleric, ¿no? Claro. No se involucró en la historia, no se involucró emocionalmente, no cruzaron palabras, no hubo diálogos. Eso, en un crono trigger, es inaceptable. Sí. ¿Qué pasaba en crono trigger? ¿Cuál es uno de los grandes fuertes en un crono trigger? ¿Cuál es uno de los grandes fuertes en los Final Fantasy? Las relaciones de tus personajes. Las personalidades de nuestros personajes siguen cruzando. Eso es algo que no sucede. Y esto es un juego que está basado en personajes cruzándose. Cruzándose. En ocho historias que se cruzan. Ningún tipo de agencia, ningún tipo de personalidad, ningún tipo de cruce entre estas personalidades. Tengo un ladrón y tengo un paladín. En algún momento, entre ellos dos, sus creencias, sus convicciones, se tendrían que cruzar. Tendría que haber un diálogo cuando estás haciendo la misión de un ladrón con un paladín en tu party. No pasa nada en eso. No pasa nada en el juego. Y eso es uno de los grandes problemas porque no hay agencia. ¿Se entiende? No hay algo que te motive. Y eso hace que pierdas uno de los factores más grandes de lo que hacían las narrativas de los JRPGs. Que es involucrarte en la historia. Que tus personajes te importen. ¿Le podés poner nombre a los personajes? ¿Sabes que no lo intenté tampoco? No recuerdo que se pueda. No recuerdo que se pueda. Creo que no podés. Yo entiendo que tengas que respetar la identidad pensada cuando todavía pensás que va a haber una historia marcada para estos personajes. Si se van a hablar cada muerte de obispo y las interacciones están hiperforzadas, déjame ponerle pepita a la pistolera. La clericilistra. Yo tengo más de 20 y pico de horas jugadas en este juego. Pero en todos esos momentos los personajes, entre ellos, los miembros de mi party, no hablaron una vez entre ellos. Ni una. Ni una. Hablan con otros personajes. Hablan con los protagonistas de su propio relato. Pero no entre ellos. Entonces, ¿cómo me va a importar esta gente que su única motivación por la cual tienen que pasar o superar todos los problemas que tienen? Es porque es un videojuego. Claro. No hay empatía. No hay profundidad. Y eso es inaceptable en un juego de RPG. Y es un juego hermoso realmente. El combate es muy divertido. Es dinámico. Es un juego fácil dentro de todo. Entonces no es que hay una curva enorme. Si vos, por ejemplo, en algún momento te trabas porque no podés matar a un jefe de la misión que estás haciendo. Puedes ir a seguir la historia de otros de tus personajes. ¿Reclutaste los ocho? No, recluté unos cuantos, pero todavía no recluté a todos porque estoy yendo a ciertas narrativas muy específicas de cada uno. ¿Llegaste a la misión 2 de alguno, digamos? Sí. Sí. No me veo superado tampoco hasta el momento por la dificultad del juego. Pero si un personaje necesito que progrese, es como tengo que volver con él y grindear un poco porque si no lo puse la party... Es un juego de grindear. Claro, pero puntualmente para poder terminar las narrativas personales de cada uno... Si querés apurar una. Sí, porque por ahí tengo toda mi party en nivel, viste, como 18, 19, 20, 20 y pico, pero ahí uno lo tengo en 5 porque todavía no lo utilicé. Entonces tenés que volver a grindear con eso. Son ocho personajes, tu party es de cuatro. Tu party es de cuatro. ¿Podés reclutar a cuatro y ir con esos cuatro al final? Ese es otro de los grandes problemas, Ulis. No hay final. El final de cada una de esas historias. Vos tenés ocho historias. Claro. No hay un fin mayor. No hay un fin mayor. No hay un antagonista mayor. Claro, no hay una historia ominosa que... Son estas ocho historias que se cruzan, que tienen un principio y fin cada una. Porque yo lo que pienso es, ¿podría agarrar cuatro personajes, llegar a los cuatro finales y dentro de seis meses hacer la otra mitad del juego? Sí, es que no terminaste nunca el juego. Claro. Te hago una consulta. Para mí 20 horas... No te estoy pidiendo un número, no te estoy pidiendo una clasificación, una calificación mejor dicho. Pero para mí 20 horas son las suficientes como para poder tomar una decisión acerca de un juego. Sí, depende del juego. Depende del juego, yo entiendo que esto es un RPG. Probablemente me falten historias y hay historias con las que me involucro un poco más. Pero, entendiendo hacia dónde va esto, ya te puedo decir que hay algo que le falta. Hay algo que le falta, que es... Falta una amenaza de este juego. Ok, ok, ok. Le falta como una figura central que unifique todas las vivencias de estos personajes. Que los termine de consolidar como una party. Más allá de si el mundo esté en riesgo o no. Pero le falta consolidar una partícula general en estos tipos de juegos es a través de una amenaza. Claro. Algo que pone en riesgo la realidad de nuestros personajes. No hay nada que une estos tipos más allá del nombre del juego. Exactamente. Ok, igual mi pregunta no iba a hacer un punto. Digo, 20 horas me parecen las suficientes como para tomar una decisión determinante. Hoy, ¿te arrepentís de haberlo comprado? A ver, me están pasando dos cosas. Uno, no lo puedo seguir jugando por una razón que creo que tiene que ver con todo lo que expuse recién. Es que, al no poder relacionarme con estos personajes, no estoy totalmente involucrado en este juego. No estoy involucrado en la historia. Entonces me estoy forzando a seguir jugándolo. En ese momento que me esfuerzo, me siento, me pongo en el control de las manos, me pongo a jugar y me quedo dormido. Me quedo dormido, posta. Me estoy quedando dormido jugando Octopastra. Portátil, tele, lo mismo. Las dos cosas. Me quedo dormido. Juego muy poco y me quedo dormido. Más allá de que los JRPGs, desde entrada, son juegos que son lentos. ¿No? Que no son juegos que tengan como fast-paced action directamente a tus retinas. Si no, que son juegos a la cabeza. No me pasó lo mismo con el Xenoblade Chronicles, chico. Yo iba a decir eso. ¿Jugaste Xenoblade Chronicles 2? Dos. Hace poco. Hace poco. Es un JRPG. Es un JRPG. No sé qué tan clásico. No es tan clásico. Te diría, es un JRPG de la generación de PlayStation 2, PlayStation 3. Está bien. No te pasó esto para nada. No me pasó para nada. Y es un juego de unas 150 horas fáciles. Es una basura, como está escrito. Es una basura el voiceover. Los personajes que son caricaturescos. Es el Xenoblade Chronicles 2. Caricaturescos. Incluso muchos molestos. Pero en toda esa fórmula hay un encanto que es parte de los JRPGs. Personajes hipersexualizados que están re mal y todas esas cosas. Diálogo de mierda. Personajes que son más malos que los nazis. Y que personajes que son más malos que los nazis que después se dan vuelta. Tienen todas esas lógicas, todos los clichés. Pero hay una cohesión. Pero una presentación. Cohesión. Hay una comunión entre todas las partes. Exactamente. Una presentación mucho más lograda. Mucho más pulida. Y con un combate mucho más dinámico. Claro. ¿No? Yo le enseñé a Olllade Chronicles hasta un montón de horas. Y no me pasaba. No me quedaba dormido jugándolo. Claro. Acá en algo que era como para mí te atras de llevar la experiencia de los juegos JRPG de 16 bits. Está faltando lo que definía esas experiencias. Eran estas grandes gestas. Estas grandes historias. Estas historias que eran hipérboles. De todas las historias que una y otra vez se repiten. Y no la estás encontrando acá. Entonces para mí este que es el equipo de Bravely Default. Que es otro gran juego. Sí. Y que muchos dicen que esto era un Final Fantasy. Que no tuvieron los juegos de ponerle nombre Final Fantasy. Entonces realmente estoy bastante, bastante decepcionado. Bueno, si ustedes son fans de los JRPGs probablemente disfruten este juego. Probablemente la pasen bien. El gameplay es muy bueno. Yo la estoy pasando bien pero no puedo salir de esto. No puedo salir de este momento. No puedo salir de la idea de que este juego que era una oportunidad grandiosa. Fues aprovechado por un aspecto básico que debería estar planteado desde el principio. En el tablero donde ponen el primer pin para decir Project Octopath. Esto tendría que haber estado solucionado. Y no lo está. Ok. Necesito una respuesta de si o no. Hoy. No sé qué pasa mañana. Hoy. El día de hoy. ¿Estás arrepentido de haberlo comprado? No. No estoy arrepentido de haberlo comprado. Ok. No estoy arrepentido. Tengo un montón de problemas con el juego. Estoy realmente decepcionado. Pero no me arrepiento. Porque en algunos sectores me está dando lo que estaba buscando. Le falta el alma. Sé que lo voy a terminar. ¿Va a estar el alma más después? Aún si los personajes nunca hablan. Es que realmente no lo sé. No lo sé. Te digo. He avanzado casi veintipico horas en la historia. Y por lo general a esta altura ya casi todos los JRPGs tienen definido. Claro. Siempre hay vueltas de tuerca. Siempre hay algo más dando vueltas. Pero ya la empatía. Ya el dinamismo. Ya la narrativa están planteadas. Hay cosas en juego. Hay cosas importantes que están pasando. Acá casi que nada importa. Claro. Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Como te decía. ¿Sos fan de los JRPGs? Sí. Te va a gustar. Bien. Estás buscando una experiencia superadora. Narrativa. Como tenías vieja escuela tus JRPGs. Y hace rato que no juegas uno no juegues este juego. Pero la pucha más. Siempre quise jugar un RPG y nunca jugué uno. No. Ese es juego para vos. No, no, no. Para nada. Nintendo, sacame de nuevo los Golden Sun. Ahí está. Y así Uli puede arrancar por un buen JRPG. Pero hablando de todo esto. Uli. Sí. ¿Qué estuviste investigando vos? Me estuve investigando muchas cosas. Nuestra sección es Uli Investiga. Sí. Y yo dije, bueno. Tenemos. Estamos investigando la huella de Nintendo en Latinoamérica. Correcto. Estamos chequeando países ya. Sí. Tenemos Perú. Tenemos Paraguay. Argentina, obviamente. Tenemos Colombia. Sí. ¿No? Tenemos México. Correcto. Tuvimos Venezuela. Tuvimos Venezuela y tuvimos Chile. Así es. Espectacular. Amigos. ¿Qué nos falta? ¿Qué hicimos en todo el mundo? Uruguay. Uruguay. Vamos a ver. Exactamente, Rippy. Bien ahí. Entonces, estuve investigando un poco más. Me encontré con Nostalgia Lab. Ajá. ¿No? Me encanta el nombre. Es un canal que se encarga de reparar y modificar consolas. Retro. Ok. Entonces, me contacté con ellos y digo, chicos, no sé qué. Me dicen, no te voy a mentir. Ya empezamos bien. Soy más de SEGA que de Nintendo. ¡No! ¿Qué va a ser? Cambia la fuente. Cambia la fuente. Entonces, le mandamos un saludo a la gente de Nostalgia Lab. No los insulten porque tal vez hablemos con ellos en otro programa. Ok, muy bien. Pero, mirá, te agradezco la sinceridad, buena gente, todo. Tuve que pasar. Seguí investigando. Le dijiste, muchachos, los quiero mucho, pero ustedes acá, bueno, tienen el acceso restringido. Ellos entendieron. Ellos se sintieron intimidados. ¿Y te recomendaron a alguien o tuviste que seguir vos solo por tu camino? Seguí buscando. Bueno, un beso a la gente de Nostalgia Lab. Le mandamos un beso. Gracias por la onda. Gracias por la buena onda. Pero escúchame una cosa. Acá, Nintendo, amigo. Seguimos investigando. El país era Uruguay. Seguí con mi objetivo. ¿Te conviste unos chivitos en tu investigación? Me encontré con un chivito uruguayo que no es chivito, pero está muy bueno igual. Y encontré a Xuruguay. Xuruguay. Vamos, Xuruguay. ¿Qué sería Xuruguay? Xuruguay. Xuruguay, es verdad. Sabés que en toda la investigación no lo llamé Xuruguay hasta hoy. ¿Cómo es el tema de Nintendo y la leche en Uruguay? ¡No! Bueno, eso es lo que vamos a aprender hoy. ¡No! Hablé con Xuruguay y me dice, mirá, charlalo por acá. Mandale un mail a Mario. Dije, what? Esto está muy en tema. No, me estás jodiendo. Me estás jodiendo. No me equivoqué. Decime que te atendió el teléfono diciendo, ¡It's me! ¡El Mario Uruguay! ¡El Mario Uruguay! Bueno, vamos a hablar con el Mario Uruguay. Qué grande Mario. Un gusto. Muy bueno el canal. Estuvimos viendo los videos. Gracias, gracias. Y te voy a contar un poquito de lo que fue Xuruguay. Xuruguay nació hace ya más de 10 años y empezó como todo de a poquito con un localcito chico. Y bueno, haciendo lo que nos gusta, que eso es muy importante y es lo que nos hizo seguir. Que por más que es tremendo hobby, es muy difícil vivir de esto. La verdad que la pasión y creo que el amor oculto hacia Nintendo, ¿no? ¿Por qué oculto? No solo yo que soy el dueño y el que empecé con esto, sino que todos los que trabajamos en Xuruguay, crecimos jugando a lo que fue Nintendo, el NES, el Super Nintendo y nos marcó la infancia y sí o sí la nostalgia siempre es hacia ello. Y ahí viene el amor a Nintendo que siempre se lo tratamos de transmitir a la gente. Y está oculto y no tanto porque también hay que vender PlayStation y Xbox. Es una tienda videojuegos. Cuando vendés Nintendo o recomendás o jugás, es diferente porque vas mucho más allá de eso. Y te voy a contar un poco más de lo que fue YouTube. En YouTube empezamos haciendo videos nosotros, muy caseros porque nadie sabe cómo editar. Y de a poco la empresa fue creciendo y buscamos una forma de profesionalizarlo. Conseguimos un YouTuber que es un chico muy bueno. Hace muy bien los videos, relata muy bien y nos encantó. Vermed se llama. Es como el pilar de nuestro canal de YouTube. Que si pueden, pueden verlo. Bueno, en YouTube estamos creciendo de a poco. Pero el contenido y en especial lo que hace Vermed es de una calidad impresionante. Que justamente nos enganchamos en el canal de él. Viendo una continuación de historias que se llama la historia de Nintendo. Que lo pueden ver. Y la verdad que está impresionante. Es un trabajo impecable. Y se nota también la pasión de él, así como la de nosotros. Hacia la gran M. Bueno. Xuruguay es una tienda videojuegos. Bien. Pero que tiene un canal de YouTube. Bien. No me parece mal. No es solo un localcito. Sino que es un local grande. Tienen un canal de YouTube donde suben gameplay, suben opiniones, suben cosas. Y tienen a este chico, Evermed. Sí. Que es mexicano. ¿Se llama Ever? Creo que se llama Ever. Traté de contactarlo y no pude. Ok. ¿Sabes la verdad? Ah, nos debemos. Pero, según él, es el creador. Y yo le creo. Es el creador del documental sobre Nintendo más completo de habla hispana. Ok. Guarda. Guarda. Pará, pará. Lo pongo en duda. Lo voy a poner en duda. Tiene 26 capítulos. ¿26 capítulos? Ya está, listo. Ya sé, tiene razón. Lo dejo de poner en duda. Vamos a hablar. Si lo contactamos, vamos a hablar. Por favor, hablemos con Evermed. Que debe ser Ever y debe ser médico. Ojalá. Ojalá. Es del Mediterráneo. Me encantaría. Ok, pero pará. Entonces, estos pibes me gustó particularmente. Los chicos de Suruguay. No le digamos. Si ellos le dicen aquí Suruguay, no le digamos. Le puedo decir. Le puedo hacer como un jingle. Por favor. Un jingle. Es gratis. Un jingle. A ver. No, no es un jingle. Es un, este, ¿cómo le dice la gente a la radio? Una bajada, querés decir. No, no, no. Pero, ¿cómo hacen en la radio, viste, que, por ejemplo, viene un locutor y te dice, te tira algo, te tira algo. ¿PNT? No sé qué quiere decir. No es un PNT. A ver. No, cortina. Una cortina. Ok, ok. Suruguay. Tu lugar de Nintendo y leche. No, 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 no. No, 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 no. Ya estabas soñando con que en Uruguay lo usen. Boludos. No se pautan en la radio. No sé si llenan de plata un local que venden juego de Nintendo y el sachet de leche, el litro y medio. Es un golazo. Ese es tu negocio. ¿Sabés qué pasa? Esta gente viene, escucha, dice, muy bueno el canal, escucha su entrevista, porque a uno le gusta escuchar, se dice, estos pibes son tarados. Pero sí. No, claro, bueno. Pero tiene razón. No, no, no es. Tiene razón. ¿Qué me hace? Suruguay. ¿Qué me hace? A ver. No pude hablar en todo este capítulo. Yo le quería decir. ¿Qué querías decir? Lo entiendo a este pibe. Sí. Que él vende y tiene que vender todo. Y tiene que vender lo que más se vende, que debe ser PlayStation para subsistir. Imagino, con todo el respeto, Uruguay, una nación chica, no sé cuánto es el mercado de consolas. Es en un punto limitado. Claro. Y este pibe hace lo que puede para primero intentar venderte Nintendo. Claro. Un capo, un capo. Yo le pregunté cómo estaban las ventas. Me dolió un poco cuando dijo que es amor oculto. O sea, oculto. ¿Por qué oculto? No te avergüences. No te avergüences. Dejalo ser. Salí del closet. Salí del closet y decí, soy nintendero. Y tatuaste al Che Guevara con el Family. Era él. Era él. Era él. El porcentaje de mercado. En lo que es Uruguay tiene más o menos un 18%. Obviamente PlayStation es el líder y Xbox está atrás de Nintendo. Pero bueno, no siempre el que vende más es el mejor. Vamos, nene, vamos, nene. Cada uno tiene sus armas, sus exclusividades, sus puntos a favor, sus contras. Pero bueno, Nintendo ya sabrás. Ya solo con exclusividades te puede vender cualquier cosa. Y con el Switch aprendí mucho del Wii U. De los errores. Cómo revertirlos y la verdad el Switch me parece que ha hecho todo bien. Y ahora para fin de año, con el Smash, el Pokémon, Nintendo tiene que levantar todavía muchísimo más. Y va a tener tremendo fin de año. Tremendo fin de año. Tremendo fin de año. Él lo piensa desde el punto de vista comercial, ¿no? Sí, sí. Sabe que va a vender. Interesante el detalle que Nintendo está por encima de Xbox. Acá en Argentina, Xbox ha ganado una gran parte del mercado con lo que fue la 360. Que llegó muy tarde, muy barata y con posibilidad de piratearla. Entonces agarró una gran parte del mercado. No estoy en condiciones de afirmar cuánto Xbox One. 70-30. ¿70-30 de qué? ¿Cuántos Xbox One hay en Argentina? 70-30. ¿70-30 de qué? Del mercado. ¿70% PlayStation, 30% Xbox? No, al revés te diría. ¿70% Xbox One? Ponele. Comprobable. Vayamos al INDEC del 2006. Lo único que sabemos es que el lanzamiento de Switch sí estuvo bueno. Sí. Y yo escuché mal o dijo, se refiere a el Switch. ¿Escuchaste bien? Ay, me duele. ¿Sabes que yo tengo un gusto particular? Como que me gusta. No podría decirlo jamás. Ok. Pero me gustaba la gente que decía, ¿el PlayStation? Ok, ok. No lo puedo decir yo. Claro. Entonces es un gusto raro. Para mí es un tema coyuntural de la región. Sí, sí, sí. O sea, cada país le va a decir de manera distinta. No, además yo tengo entendido que acá en el interior de nuestra propia nación se usa más el... ¿El PlayStation? Sí, sí, sí. Y el tele. ¿El tele? Porque es el televisor en lugar de la televisión. No, mirá, es verdad. Sí, sí, sí. Y en el interior yo conocí gente que decía la Sega. El tema es, vamos a lo formal, perdón Uli por este paréntesis. Tranquilo. Pero es la consola. Sí, sí, sí. Pero a veces el nombre... Entonces la Switch es una consola. Claro. Sí. Pero mucha gente dice el Nintendo. El Nintendo. Claro. Pero ¿qué es el Nintendo? No, no es nada. Pero el nombre de la compañía se transforma en el nombre de un producto. Sí. Nintendo es un producto y es el Nintendo. Es como decir el iPhone. Exactamente, exactamente. El iPhone que encima es un nombre de producto pero es el producto en sí mismo también. Pero es un teléfono, el teléfono. Pero es la teléfona, no sé. Y no es la smartphone, es el smartphone. Pero creo que es un... Pero ahí sí es el tablet o la tablet. Que es la tablet pero mucha gente dice el tablet. No escuché. No importa. No estamos yendo por la hipotangente. Volvamos a Uruguay. No nos van a dar una entrevista nunca más. Estamos en Uruguay y estamos en el lanzamiento del Switch. Bien. Vendimos Nintendo en las tiendas de X Uruguay. Pero en particular cuando iba a salir el Nintendo Switch fuimos preparando todo. Genios. Porque sabíamos que una consola híbrida de Nintendo no podía fallar. Y también con el NES Mini y el Super NES Mini. Ah, mirá. En sus orígenes fuimos los únicos en Uruguay en tenerla. Bien, ahí. Y el Switch en el día de lanzamiento también tuvimos media cuadra de cola. Que todos sabemos lo que cuesta comprar en Sudamérica, ¿no? Con los altos impuestos. Claro. Si decís a algún americano que veía gente haciendo media cuadra de cola esperando pagar una consola a 600 dólares, te dicen que es imposible. Y bueno, en Uruguay por suerte se dio. Digo, llevó una planificación atrás larguísima, muchísimo esfuerzo. Pero pasó y pudimos hacer las cosas bien y ahí marcamos un precedente en lo que fue sin duda en los últimos años de Nintendo en Uruguay. Escuchá una cosita. Acá no hubo muchos locales a la calle local físico que tuvieran Nintendo Switch el día del lanzamiento. Bueno, yo recordaba, mientras él me contaba esto, que yo vi imágenes de las colas que había en Uruguay para comprar Nintendo Switch. Nunca sabía que iba a hablar con el mismo local. Claro. Pero vi imágenes. Cuando estaba saliendo y busqué por todos lados Switch, vimos estas imágenes de gente haciendo cola para comprar una consola. Aparte, recordemos, el comercial de Jump Up Superstar de Mario, se grabó en Uruguay. Se grabó en Uruguay. Mirá. Cuando corren todos los bailarines por las calles de Nueva York con un Mario 3D, filmaron en Uruguay. ¿Cómo me entero esto yo recién ahora? Porque Uruguay y Patria Nintendera, mano. No, obvio. Guadá, guadá, guadá. Se filmaron dos comerciales de Nintendo acá en Buenos Aires. Bueno, dos a uno. Dos a uno. Pero estaba Mario. No, no, no. Estaba bailando. Estaba Mario caminando por la calle. Buena data, buena data. Aguante la celeste. No es menor. En X-Ray tenemos una frase que la repetimos mucho, que también es mitad en serio, mitad no, pero es Nintendo es amor. Sí, señor. Que nos pasa que justamente esa marca transmite lo que fue la felicidad seguramente cuando estábamos creciendo y hoy en día nos hace recordar eso, que sin duda no tiene ningún precio. Yo le creo. Si está sonando el tema de Mario de fondo, yo le creo. Está sonando el tema de Mario. Yo no lo había escuchado antes. Yo te puedo igual asegurar que muchos pibes de 15 años que le cerraron los sitios emuladores no lo está diciendo Nintendo es amor, pero te entiendo a mí uruguayo y lo comparto porque va más allá. Por ahí esa es la mitad que dijo, mitad sí, mitad no. ¿Dijo acá en Uruguay o dijo acá en el local? Acá en X-Uruguay. Ah, ok, 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 en el local de eso. No, porque que toda la nación, o sea, que todo el mercado, que toda la gente que le gustan los videojuegos diga, tenga esa frase de Nintendo es amor. Sería hermoso. Tal vez algún día. Es para que hagan un banner, un banner en el local y a Nintendo es amor. Amorx. Amorx. Bueno, les pregunté cómo era esto de trabajar con Nintendo, ¿no? ¿Cómo es que trajeron? La relación comercial. Claro, cómo ellos trajeron, fueron los únicos que habían traído, ¿qué fue lo que dijo que trajeron los únicos? Pero tuvieron la sucha el día de lanzamiento, eso seguro. Hoy tratamos de lo que es desarrollar la marca, o sea, dar un poquito más, que no sea solo comprar. Con Nintendo en particular hemos hecho varios eventos, campeonatos de Mario Kart, ahora dentro de unas semanas tenemos un campeonato de Mario Tennis, por ejemplo, que es la cultura de Uruguay, ahí me parece muy parecida a lo que es Argentina o Brasil, que fue en los 80 y 85 en adelante, que es la cultura de Uruguay, ahí me parece muy parecida a lo que es Argentina o Brasil, que fue en los 80 y 85 en adelante, que obviamente fue la época de dominio en NES, de Mario, el amor es a Mario, Zelda también, muchos jugaban en Family, no en Nintendo NES, ya que obviamente era muchísimo más cara en la época, y no todo el mundo podía estar pagando, lo que vale acá en esta región, los juegos que estamos hablando que valían como 80 dólares en la época, que es muchísima plata, y los juegos de Family valían menos de 10 en menos. Habría que ver si ellos estaban como nosotros, bueno, no en los 80, pero ya en el principio de los 90, lo que es más el 1 a 1, 80 dólares, 80 pesos, era plata para un videojuego, porque todavía no estaba la cultura del videojuego instalada. Claro, sigue sin duda, es plata. Nintendo en particular es una empresa que la tiene muy clara, lo que quiere, lo que no quiere, y también a veces no se da cuenta de los mercados, porque por ejemplo Argentina es un mercado 10 veces más grande que el uruguayo, entonces si empiezan a exigir mínimos, obviamente que no podemos competir con lo que es Argentina o Brasil, Uruguay es un país muy chiquito y con eso sí nos ha complicado, porque a muchas empresas directamente no les interesa estar en países chicos o países de Latinoamérica, porque ya de por sí hay muchas trabas y bueno, los impuestos que en Argentina es igual prácticamente, que tenés que pagar el doble de impuestos y mucha gente eso no lo sabe o inclusive ellos mismos no lo ven y a veces es un esfuerzo extra, pero bueno, cuando es Nintendo en particular es un gusto trabajar con ellos, ofrecer los productos y siempre tratamos de tener todo lo que son líneas a la par de lo que es el lanzamiento mundial por lo que es muy difícil, últimamente ha pasado siempre se le meten un poquito más a lo que es Nintendo de por sí, ¿no? Quiero desmentir que fuimos nosotros los que robaron ese barco, quiero desmentirlo de manera oficial. Yo estaba pensando en el concepto de piratas del asfalto, pero esto era un barco, ustedes eran piratas. Directamente. Imagínate que en este momento debe haber un grupo de piratas senegaleses que son, viste, como los jodidos ahora son los piratas senegaleses que son chabones que van en barcazas y te atacan las cosas, los buques con containers que deben tener un container lleno de copias de este one to switch. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Entendés? No sé qué hacemos con esto. Yo tampoco. Los juegos en particular, pasa que obviamente son juegos caros y importados quedan más caros todavía, pero históricamente Nintendo ha luchado mucho contra lo que es la piratería que en estos países reinó, porque es un tema de que si un juego te vale 20 veces más barato y si lo vas a pagar vale 100 dólares, por ejemplo, es caro, ¿no? Y es un esfuerzo extra, que eso se entiende. Pero siempre apoyamos a las empresas y entendemos que la propiedad intelectual es muy, muy importante y es lo que hace justamente hacer crecer a las empresas. Y Nintendo simplemente mucho énfasis en esto, esperemos que ahora está por salir o salió la destraba del switch, que no influya en las ventas, porque quieras o no, hay empresas atrás de eso que trabajan para vender y necesitan vender para seguir trabajando también, ¿no? Que sí, en la región es muy complicado, pero nosotros lo entendemos perfectamente y tratamos de apoyarlo y que los juegos se sigan vendiendo como tiene que ser. Está bien, él es uno de los que le vienen contra la piratería directamente. Claro, claro, claro. Si te aparecen juegos truchos, él vende menos directamente. Exactamente, ¿no? Y entonces lo tiene en cuenta, lo ve desde ese lado y está bien. Nintendo es verdad que cuida mucho eso. Y nos cuenta un poco eso. Yo no sabía lo del barco. Es increíble, es increíble lo del barco. Me encanta. Me encanta. Estuve hablando con él, me contó esto, me contó que son muy nintenderos todos ahí y me contó cómo los encontramos. Todos los que quieren saber un poquito más de lo que es X-Uruguay o las internas de lo que es la empresa, pueden seguirnos en Instagram, que es X-Uruguay barra baja videojuegos o Facebook, que es X-Uruguay también. Y ni hablar de YouTube, que pueden escuchar y ver a nuestro gran YouTuber Evermed. Y las grandes producciones nacionales que hacemos en nuestro canal, que la verdad la hacemos nosotros, pero para divertirnos, todo eso está en nuestro canal de YouTube, X-Uruguay. Así que nada, gracias por escucharnos y Nintendo es amor. Nintendo es amor, muy bien, muy bien. Ya le estoy dando el follow a X-Uruguay en Twitter. Barra baja me va a costar un poquito. Barra baja es de esas cosas que me gustan también, es como el Switch. No lo puedo decir yo. Cuando ellos nos hagan una entrevista a nosotros van a estar parando a todo el tiempo por decir qué boludo, cómo hablan estos pibes. Y es más que válido. Yo tengo una idea en este momento. Primero, gracias a todos los chicos de X-Uruguay. Buena gente, X-Uruguay. Fantástico. Nosotros tenemos un Patreon en patreon.com barrazona fantasma TV. Hacemos unos manguitos y nos vamos al próximo torneo de X-Uruguay. Representantes argentinos. Representantes argentinos de Mario Kart, de Mario Tennis. Me gusta. Fantástico, no hay ningún problema. Unos chivitos, hacemos medio y medio. Yo me prendo, yo lo quiero conocer a los chicos. Tengo que van a ver el local. Tengo que van a ver muñequitos de Nintendo que haya. Por ahí y todo. Buena onda, buena onda. Buena onda, buena gente. Me encanta seguir conociendo gente. Creo que es Brasil. Otra vez nombran a Brasil. Sí, ¿no? Nos están impulsando ahí. Me parece que es el próximo destino. Y tal vez. Tengo que investigar por ahí. Ok, bien. Tenemos que conseguir hispanoparlantes y demás. Pero me gusta el desafío. Sobre todo me gusta porque lo tiene que hacer él. Dale, Uri. Dale, que sabemos que lo dominas el portugués. No puedo, no puedo. Vamos, no puedo. Yo me quedo la verdad que realmente con la frase de esto de Nintendo es amor porque definitivamente hay algo ahí, ¿no? Como que él adoptó en su ADN que de alguna manera tiene mucho, pero mucho que ver con las palabras nada más y nada menos que el Nintendero más grande sobre la faz de la tierra, el Che Guevara, que dijo El revolucionario Nintendero está guiado por grandes sentimientos de amor. Ok. ¿Entendés? Sí. Esas fueron frases de Che Guevara, boludo. Yo a veces no sé cuánto te quiere y cuánto te odio porque vos lo que hiciste fue ponerte a googlear frases, wiki quote, Che Guevara y agarraste la primera frase que tenía amor y la metiste en Nintendo. ¿No sabés? No, exactamente. ¿Cómo dudan de mi conocimiento? No, claro. Es terrible. Exactamente. Es terrible. Lo que está claro es que lo hiciste motivado por el amor a Nintendo. Lo hice motivado por el amor. Como este podcast que acaba de llegar a su final. Muchísimas gracias, Uli, por otra investigación. Amo, tenemos que tener en nuestro estudio un mapa de América y vamos pintando con colores Nintendo en los países que visitamos. Me gusta. ¿No? Y sabés, una utópica te tiro. Un gran asado con toda la gente que charlamos. Mirá. Escuchamelo. Y lo tenemos a Nico Copano. Y lo tenemos a José Pontón y a todo el mundo directamente. Me copa, me copa. Por ahí lo que podemos hacer es encontrarnos todos en un punto en el medio. Brasil. Podemos ir todos a Brasil. Ok. Escuchame, comemos un frango entre todos. Empezamos a una feijoada. Una feijoada. Empezamos a tirar mails, ¿no? Denme de Twitter. Chicos, nos encontramos todos en Brasil. Claro. Hacemos como la bestia fest. La bestia carioc. Me copa. En Sao Paulo. Ey, guarda. La bestia fest. Nuestro propio evento. En Sao Paulo. Bien. Escuchame, vamos ahí. Caemos con todos los pibes. Gente de todo el mundo. En toda Latinoamérica ahí unida. Tiramos unos chinchulines y nos cagamos de risa. Me encanta, me encanta. Mucha picaña en Brasil. Y de la buena. Escuchame. Escuchame una cosa. Directamente. Tengo un miedo de preguntar lo que es una picaña. No, es una carne muy rica. Es un corte de carne muy rica. La picaña es un corte de la vaca. Las vacas argentinas también lo tienen, pero acá no se vende tanto en Brasil. Se vende muchísimo. Es delicioso. Si vas a tu carnicería, Miguel, y le decís picaña, te va a dar. Pero eso es para nuestro podcast. El corte de carne. El corte de carne de la bestia directamente lo pueden escuchar en todos nuestros canales. Gente, nos vamos. Es un episodio largo, un episodio divertido. Lo he disfrutado mucho. Espero que ustedes que lo están escuchando lo hayan disfrutado de la misma manera. Quiero agradecer a mis co-equipers. Juan Nardone. Hola. No, chau. Era en esta. ¿Estás seguro? Muy seguro. Casi. Bueno, le quiero agradecer mucho a la gente que nos ha acompañado hasta este momento. Si te quedaste, ya pasadas las dos horas seguramente. La verdad que sos un fenómeno. Y no olvides jamás que, importantísimo, todas las mañanas un vasito de leche y prender la Switch para que se actualice. Me parece perfecto. Un beso grande. 70% de ese consejo es válido. Ok. El otro 30% no tanto. El otro 30% está por verse. Exactamente. Uli, muchísimas gracias. ¿También algo que decirle a nuestra gente? Que no se compren auriculares truchos. Ok. Muy bien. Es un buen consejo. Carlos, vos tenés unos auriculares bastante opulentos ahora y estás sintiendo la diferencia. No, se me rompieron los ojos. No importa. Ok. Fantástico. Vamos a estar todo bien. El mangaso de la bestia. No, chicos, va a estar todo bien. Gracias por escuchar el programa. Comenten. Los escuchamos. No se compren auriculares truchos. Ok. Me parece fantástico. Yo soy Riffy y me despido. También saben que nos pueden contactar en arrobalabestiapod, el mejor handle de todo Twitter. Para algo cortito, 280 caracteres. Y si no tienen... Tenemos una web de mail. No me acuerdo cómo es. De momento se arregla compu. labestiapod arroba gmail punto com. No, claro. Cerebrodelabestiapod arroba gmail es el mail y arrobalabestiapod es el handle de Twitter. Es tardísimo. Nuestro Patreon también. Exactamente. Patreon.com barra zona fantasma TV pueden contribuir para que este podcast siga creciendo y llegue a los desconmensurables límites de la infinidad. O de Brasil, aunque sea, si hacemos la bestia fens. Escuchamos, una picaña. Una picaña. Frango, feichuada. Gente, nos vemos. Los queremos mucho. Gracias a todos los grupos de Facebook que nos hacen el aguante. Gracias a todos los hermanos europeos y americanos que también nos hacen el aguante. Pongan un comentario. Mucha gente lo hace y nos pone contentos. Si sos de un lugar raro o lejos, avísanos. Sí, exactamente. Y querés poner first o saluden. Fantástico, pero agrega la traducción. Me encantó el podcast. No me gustó. Díganlo que no les gusta también, así sabemos que cambiar. Pero charlen con nosotros. Estoy en Turquía y no me gusta para nada. Vale. Claro, exactamente. Si estoy en Turquía, no entendí nada. Los amo. What is this? Fantástico. I'm offended by this podcast, but I love you. Ok. Estoy esperando ese comentario. Vamos a tener todo el YouTube, maldito nerd, iVox, copado por ese comentario. Ojalá. Gente, nos recontra. Fuimos. Sean felices. Jueguen Nintendo, que es amor. Y nos encontramos en un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia. Y nos encontramos en un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia.